Hola, 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 mermelada sabor fresa, no me gusta mucho la mermelada sabor fresa, por no decir, por no decir que no me gusta nada de nada, nada, no se te ve, no sé qué le pasa a la cámara últimamente, está fatal, lleva días así, no sé, ayer igual, ayer se de esto, últimamente lo hace más, no sé por qué, vas por la silla, bueno, hola, ¿cómo estáis? Esperad un momento, le estoy poniendo un tweet, a ver, Blablabla Vale Esperad un momento, ¿eh? Te estoy poniendo Tío, te asco Lo poco que puedes tuitear Las pocas Palabras que caben en un tweet O sea, es horrible A ver, siempre tengo que borrar cosas A ver Me quedan cinco letras Para borrar ¡Hala! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hala! Toma por culo Venga, que os leo, que os voy a saludar Hola Gemma Que ya se ha ido a duchar Hola Laura, que le ha pasado algo, ha dicho A ver qué le ha pasado a Laura Una compañera me ha enviado un reel en Insta Y cuando he entrado en esta conversación ayer por la noche Yo le había mandado un reel que yo no recuerdo ver ni mandar Además un reel de acuarelas Ten cuidado Laura con lo que envías por la noche Ten cuidado Hola Greenbolt Me gusta tu nombre, la verdad Hola Mermelada de nuevo Perdona por decirlo de la Mermelada Saborpresa ¿De dónde? Me suena tu nick de que has venido antes, pero no recuerdo de cuándo Pero tú has venido antes aquí a este canal Has hablado A ver Me preguntaste si me pasaría kick Que sí que me he pasado en kick, por cierto Por si me quieres dar follow o algo Y no sé qué más Ya he estado aquí, sí Pero ¿de dónde? ¿De dónde? No te recuerdo ¿De dónde he salido? Donation Gold para una nueva cámara Pues no descartes en el futuro Me quiero poner una cámara de esas tochas A mí me gusta la de Mora y la de Baricoca A mí es que no me gusta Mermelada en general No te preocupes Hostia Headnex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Kyure Hola Rao Hola Fenix Hola Sier Hola Daniel o Pajero ¿Cómo llevas el rol de villano? Yo siempre he sido villano Solo que tú no has sabido verlo hasta ahora Vale, no me ignores Te corto la luz como la otra vez Te he ignorado, ¿no? ¿Qué más has dicho? No te he ignorado Chatal Chatal Me ha saltado Ah, hola Echo Perdón Hola Zulia Viene Zulia antes que Nacho Es que ya no somos bros Ya no somos bros Nacho y yo Nacho y yo ya hemos cortado relación Estamos en nuestro momento más crítico de la historia Ese justo me has leído Es que estaba Estaba acabando de poner el tuit Que por cierto Venga, todo el mundo a ponerle like al tuit Venga Mis twitters últimamente están Tenemos que darle caña al twitter también Venga Tuiteáis Retuiteáis Le ponéis like Ponéis comentarios del palo Hostia, Mario es un track vuelto Es el mejor de la historia del mundo Bla, bla, bla ¿Sabéis? Todas esas cosas Vale, tuit puesto Superposter respondió un tuit Ya lo he visto, cabrón Lo he visto Lo que pasa es que lo he visto en el móvil Pero lo he visto, lo he visto ¿Te he puesto algo? No, no Like sí, ¿no? A ver No, no te he puesto like Ah, y Alex Padilla Que me ha saludado Tampoco le he dicho nada Que me ha dado buenos días, Alex Grande también Nacho está en el tanatorio ¿Por qué está en el tanatorio? ¿Qué cojones? ¿Qué me he perdido? Me vais a ver mucho menos ¿Y eso, Genders? ¿Qué ha pasado? Hola, Uguides Puede que todos los usuarios Puedan cambiar categoría del directo Teníamos que cambiarlo, ¿no? ¿Todo el mundo puede? Yo creo que es eco Porque es editora, ¿eh? Me sigue sin salir El descuento de sub de September Pero solo es aquí Así que imagino que es porque Aún tengo la sub de sub de tres meses Quizá puede eso Y a la hora tampoco le sale por eso Al resto sale para regalar sub O suscribiros El descuento De September Pero para regalar tampoco te sale el descuento Se ha muerto su gracia Hostia Que te has pasado un poco, ¿no? Se murió la novia Amén, lona Danca estará triste hoy Creo que es porque soy editora, claro Es porque es editora A mí para regalar tampoco No regalar tampoco Regalar, creo, nunca ha contado Para Subtenver, ¿no? No lo sé Alguien puede mirar Los precios de las subs Nada serio para él Antes comentaba con Nacho Que Mario haría el drama ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué, Zulia? ¿Que haría el drama con qué? ¿Con esto de que ya saluda tu primera? ¿O el qué? Ansiedad, estudios, salud, familia Vale, vale Hendex, aquí cuando quieras Ya lo sabes Aquí estaremos No te preocupes ¿Cuál es el drama absurdo de hoy? Ninguno, que yo sepa Ande Musashi, ¿cómo estás? Gracias por la rachaca de 170 Harías el drama con algo Y ibas a decir lo del tanatorio ¿Pero está en el tanatorio de verdad o no? Divertida en un humor muy nervioso Danca, 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 Danca Danca, 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 Danca Danca, estás triste, ya lo sé Sabemos que estás triste Porque Nacho está en el tanatorio No, es demasiado heavy decir estas cosas a los hermanos Nada, nada No sigo con ello Yo no tengo la racha de 170 Tengo 170 porque hubo un día que no me contó Por alguna razón, qué falso Porque abandonas Entonces tanto abandonar Twitch ha dicho No le vamos a contar a esta, tía ¿Sabes? Está volviendo ya, vale, vale Dilo, no, no, no Es que me han dicho Hemos dicho Que Nacho está en el tanatorio Y he dicho Hostia, ¿quién se ha muerto? Y Ugaiz ha dicho Se le ha muerto la novia Entonces hemos dicho Hostia, amen, lona Danca estará triste Ya está, es eso Pero es un poco feo Ahora Danca se partirá el culo Ya verás Dirá Ojalá No, no Espero que eso no Espero eso que no ¿Sabes qué? Mira, ahí está Lonca Joder Nacho no ha ido a ver a Lona Al territorio Me cago en la leche Lástima No contó un día Y no se te recepteó Qué raro Ya, es un poco raro La verdad Yo creo que ese día Le fue mal a todo el mundo Porque no sé Creo que fue Kyure también Que dijo algo De que no contaba O de que le habían quitado ese día Porque Ibai había hecho algo Un evento súper grande O alguna cosa de estas Me suena algo así Lona no quiere Mi divorcio Con Nacho Yo solo digo eso Bueno, pero porque Lona Tiene fetiches raros Pero Eso ya Si no me hubiera puesto enfermo Yo no hubiera perdido Mi interior racha de 50 Con esto ya casi un día Era de 100 Epicardo Guides Bueno, no te preocupes Sigues estando aquí apoyando Que es lo importante ¿Será que él es el muerto? Podría ser ¿Quién sabe? Ande Gemma Racha de 170 Bueno, gente Hoy no voy a hacer ya chatting ¿Vale? Porque hicimos ayer Si queréis hablar conmigo De hecho, deberíamos empezar A tener un poquito Ese Hábito Ahora que empezamos septiembre Deberíamos tener el hábito De que si queréis hablar conmigo Y queréis hacer ya chatting A mí me parece perfecto Pero mientras jugamos ¿Vale? Yo os leo ¿Vale? Lo digo porque cuando yo me pongo a jugar Pues no habláis La mayoría Podéis hablar Que no pasa nada ¿Vale? Pero Tendremos que avanzar Con los videojuegos Porque Si no No hay manera De De avanzar Entonces Este mes Nos tenemos que acabar el Zelda Sí o sí ¿Vale? No sé si haré Paper Mario Mañana Tengo Desafío Freaky ¿Vale? Acordaros Mañana no hago stream En principio A lo mejor Si dura una hora El desafío Freaky Y acaba a las 8 Quizá abro Aprovechando que ya estaré Duchado y tal Para el desafío Depende cómo A lo mejor abro Pero en principio No El domingo Creo que abriré El domingo Me parece que abriré Ya os lo diré ¿Vale? Porque no está mi hermano Creo que no está mi padre Tampoco Mi madre seguramente No sé si estará Pero da igual O sea El domingo yo creo que Haré stream también ¿Vale? Entonces Mañana a las 7 Desafío Freaky Y este mes No lo puedo decir aún Pero voy a participar En un evento ¿Vale? Con gente chula No os digo De qué es el evento Ni nada Pero voy a participar En un evento Entonces Habrá otro día Que no vamos a poder Hacer nada Así que Paper Mario De momento no ¿Ok? Supermarket Simulator De momento no Quiero acabarme el Zelda Sí o sí Antes del 26 ¿Ok? Voy a preguntar algo ¿Queréis ver el trailer Del Zelda nuevo Que han sacado? Yo ya me he spoileado Varias cosas O sea que por mí Lo vemos todos El del Echo Of Wisdom ¿Queréis verlo? A ver Os voy a leer Que aquí me habéis saludado A varias personas Si fuera el muerto No estaría volviendo A lo mejor No se has engañado Zulia También puede ser ¿Jugar que en 27 días Sale el Echo? Sí, en 27 días Me tengo que acabar El Tiso de Kingdom Sí o sí ¿Vale? Habrá algún día Que a lo mejor Hago un 12 horas Seguramente y tal Porque si no No damos Hola caballero Según tú ¿Qué hábito literalmente? Pues el hábito De estar una hora y media De ya chatting Al principio del stream Porque es cuando La gente habla más Y cuando hay más apoyo En el canal Y en el chat Y cuando me pongo a jugar Pues ya no hay tanto chat Que eso pasa No solo aquí Pasa en todos los canales Del mundo ¿Vale? Entonces yo quiero intentar También Que eso cambie un poco Que la gente también hable Como habláis siempre Pero aunque yo juegue ¿Sabes? A ver Entiendo que a lo mejor En un stream de Paper Mario Pues no Porque ahí hay más chat O sea Ahí hay más historia Más cinemática Más diálogos y tal Pero en el Zelda Por ejemplo Pues sí que se podría Hola Maléfica ¿Cómo estás? Voy a buscar el agua Que tengo mucha sed Dejo el ur Muchas gracias Dancurria Ya te he visto esta mañana En el Valorant Hay que avanzar los videojuegos Porque si no No hay manera de avanzar ¿Cómo estás Eliminator? ¿Qué tal todo? Yo no lo vería No Yo prefiero que no Yo no Ok Pues no lo vemos Y menos el spoiler del final Pues no lo vemos Ya está Nos esperamos 27 días Que sepáis que hay un montón Yo ya me he spoileado Un par de cosas ¿Vale? Me he spoileado algún enemigo Y me he spoileado una habilidad La habilidad Yo creo que os la habéis spoileado Casi todo el mundo Pero por si acaso no Yo no digo nada Y no miréis mucho Twitter Pero yo me he spoileado eso ¿Vale? Y ya está Loncarda Grande ¿Cómo vas con el Suica? ¿El Suica? No juego Caballero No juego nunca Yo no porque no entro en Twitter Ya, ya Imagino A ver En Instagram también sale Nintendo España Nintendo España ha colgado cosas ¿Domingo no ibas al cine? No Vamos el domingo que viene Al final Básicamente confirmación De otra cosa que ya imaginaba Yo ese segundo No sé qué es Musashi Lo primero Seguro que es lo mismo Que digo yo Es lo que han presentado hoy Así grande Así que eso ¿Cuál te apetece jugar? Ahora voy a jugar al Zelda Caballero Pero tenemos pendientes El Crash Bandicoot 2 El Pokémon Escarlata El Hollow Knight El Hogwarts Legacy El Juego del Océano El Super Monkey Ball Vamos a parar No voy a decir más No, no, yo tampoco Pues no usas música con copy ¿No? No Uso música de Nintendo Que no tiene copyright Así que no hay problema El stream de ayer No lo voy a colgar en YouTube ¿Vale? Lo digo por si Dudo que alguien quiera El stream de ayer Pero bueno Para que lo sepáis Ya no solo por el copyright Que va a tener copyright seguro Sino porque no jugué Entonces No No hace falta que suba nada O sea Sería como subir un stream normal A YouTube Sin serie ni nada Es un poco raro Entonces no lo voy a hacer ¿Vale? Entonces Eso Mañana desafío friki a las 7 ¿Vale? Ya lo pondré por el Discord Lo que podáis apoyar Lo perfecto Y en principio Quizá abro stream también A las 8 Cuando acabe Porque no creo que tarde mucho Uno Dos Tenemos un evento este mes Septiembre Ya os lo diré Cuando de esto no puedo decir nada De momento La gente con la que participo Os va a gustar Muchos los conocéis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acordaros que quedan 23 dólares Para el unboxing Del Tiso de Kingdom Si queréis apoyar Que el agosto ha sido flojísimo Pero flojísimo Flojísimo Porque obviamente No he hecho streams Pues se agradece De hecho tenemos 43 subs O sea Pero bueno Es normal Además no está Yoshito Y ya sabemos Que Yoshito Carrileaba Este mes Yoshito no va a estar O sea que cualquier apoyo Económico Es de agradecer Y eso Hay que acabar el Zelda Antes del 27 De 26 De septiembre Para así Jugar Echoes of Wisdom Día 1 Y ya está Y eso Que hay que intentar Cambiar el hábito Yo intentaré cambiar El hábito De no hacer un chat Enorme Al principio Del stream Y hablar Pues mientras jugamos Que si durante el gameplay Paro un rato Porque estamos Debatiendo Lo que sea Pues no pasa nada Porque abrimos Empezar antes A mi también me salió El aviso De hecho Si si Saldrá O sea que De igual Raúl No lo voy a colgar Porque es lo que digo Dio la casualidad De que ayer no jugué Justamente Así que perfecto Porque No voy a colgar Ese stream de ayer No lo voy a colgar En Youtube Si alguien lo quiere Que me lo pida Lo descargo Y se lo envío Y ya tomo por culo Pero vamos Dudo que queráis El stream de ayer Fana ¿Sabes? Fechas Más adelante Del 16 de septiembre Antes del 16 de septiembre No va a ser el evento Será después del 16 Fecha no hay Aún Así que No puedo decir nada Hay que ver Está todo esto Verá quienes caen Con esto El copy ¿Cómo? No entiendo mal ¿Qué pasa con el copy? ¿Qué ha pasado algo? A la Goshi No escucho que estoy de torneo Grande Tengo que reservar El Echo Yo también Tengo que preguntar A ver si puedo hacer Sorteo del Zelda De Semana que viene Le diré a Aquí que uno Le diré que Que mi contenido Es principalmente Zelda Con lo del libro Que él sabe lo del libro Y tal Le diré que yo Me lo quiero comprar En físico Pero que me gustaría Sortear el código Y a ver si puedo Sortearlo El código A ver si podemos Sortearlo Y ya veremos Si lo podemos hacer Ya veré Cómo hacemos Ya veré Cómo No sé Si será con Subgoal O Yo qué sé No sé Ya veremos Supongo que sí Con Subgoal O algo así Será cuando esté En Tenerife Probablemente Voy a ver Voy a ver si mi madre Tiene su ordenador Encendido Para usar su Amazon Prime Para reservarlo Ah Pues que se haga Dile a tu madre Que se haga Twitch Y te suscribes Con su Amazon Prime Con su Prime Voy a buscar agua Y empezamos Bueno habrá que ver Anuncio supongo De la Switch Mario ya uso su Prime Ah ok Ahora vengo Gracias Yo también Mi premio es de mi madre Vale Ahora cuando se me segue el pelo Me pondré Esto porque vaya pelos que llevo Voy a preguntar a la peluquera A ver si me puede hacer algo Para no cortarme el largo Pero sin hacerle algo de forma Porque es que está de una manera que flipas Bueno, dicho esto Vamos a Hace siglos que no juego con mando Ahora que lo acabo de ver Digo, hostia, hace tiempo que no juego con el mando De hecho no se enciende No se enciende No tiene batería Cero batería Ahora, pues no tendrá batería Vale, a ver Te dejaré hecho un cuadro ¿No le puedes decir si es una peluquera? Sí, la peluquera esta sí La peluquera esta es buena Es una buena mata Sí, la verdad Yo también hace siglos ¿De qué? De la peluquera Vale, entonces Proyector fuente Ah, del mando Noticias Vale, justamente está el trailer Del Ecoso Wisdom No lo vamos a ver Está el Indie Direct Que ya lo vimos ¿Qué es esto? Promoción del 70% de descuento En juegos En el Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Es que la turn 3 Mario vs Donkey Kong No me he acordado de este juego Ok Pues eso Que tenéis por cientos de descuento Entiendo que en los digitales Lanzamientos de septiembre Ecos of Wisdom FIFA 25 Issa Torn Marble vs Capcom Disney Epic Mickey Fabledown Core Keeper Blablabla Eh Trailer del Mario Party Sí, esto lo he visto esta mañana Yo creo que el anuncio especial Ha sido que Pauline Se añade al roaster Del Mario Party Pauline Se une a la fiesta Muy bien Ok Eh Novedades de la semana El emio Este lo iba a pedir a Nintendo Pero Estoy pidiendo mucho O sea que no pasa nada Porque no me han dicho nada Es que se me están acumulando un poco Y No sé A ver Vamos a ver el trailer este A ver si me llaman la atención Mucho como para pedírmelo Es que tiene buena pinta En verdad No sé si como novela gráfica De detectivesca Un poquito de miedo ¿No es un tío? ¿Canté? ¿Se han terminado un hombre? ¿Se ha terminado un tío? ¿Se han terminado un tío? ¿Se ha terminado un tío? ¡Ese es un tío! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¿Vale? ¿Qué quiero decir? ¿Puede lo que estás haciendo? ¿Puedo pedirle algo? Solo quiero saber lo que es verdad. El Mario vs Donkey me lo he comprado por el sándalo de descuento para tener algo. Hay que jugar a ratos. Mario vs Donkey Kong. Nintendo Switch Sports. Ya disponible Peglin. ¿Este cuál es? ¿Este lo hemos visto? ¿Este trailer? ¿Lo tengo que probar? Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta el Emmy. Este lo vimos ayer. Sí, lo vimos ayer. Efectivamente. El Picopar también. El Yakuza, claro. Ahora estarán los del Indie. Pizzatower. Pokémon Café Mix. Un atuendo para Raidsuvel. Pokémon Café Mix lo he abandonado extremo. Tera Raid del Dragonite. Bob Spongebob. Simulator. Civilization 7. MySims. Delincuervo. Este creo que no lo hemos visto. No sé qué es. Verano de Nintendo Switch. Ace Attorney. ¡Grandes bandas sonoras! Undertale, Final Fantasy 7, Cuphead. Ties of the Kingdom. Smash Bros. Hollow Knight. Sayonara Wild Hearts. No sé cuál es. Donkey Kong Country. Personal 5 Royal. Xenolipers. Trailer de Paper Mario. Bla, bla, bla. Mucha cosa. Sudade, vamos a mirarlos. Nos vamos a mirarlos todos. El Nintendo Museum Direct. Disponible en Asphalt Legends Unite. Stumble El Guys que también salió. Capítulo 5, temporada 4 de Fortnite Marvel. Verano Switch. Consigue un fondo de pantalla gratuito. Ah, ok. Si lo queréis, ahí lo tenéis. Steam Wall Haze. Y Dredge the Iron Wreck. ¡Hala! Ah, no, no por culo. ¿Y aquí qué hay? El MySims. European Online Challenge de Super Smash Bros. Ok. Set 3 de Splatoon. Y esto ya lo cogí. No hay nada, ¿no? ¿Cómo es que hay tan poca cosa? ¿No ha pasado? Ya reservado el Echoes 46 euros en Amazon. ¡Hala! ¡Derrochando! En fin. Mega Festival Multijugador. ¿Qué es esto? Bueno. Ok. Vale. Fuera. Toma por pulpo. Además del colo que comentaste. Creo que del castillo has encontrado más cosas que te hayas dejado estos días. No. No. He explorado... Es que no he jugado tanto tampoco, eh. He explorado solo. Todo Central Hyrule está hecho. Menos la parte superior del castillo que la vamos a hacer ahora, de hecho. Ahora la haré. Porque así cojo el que me apunte. Y miro más. A ver si hay más. Porque esta parte no la habíamos hecho. Todo lo demás de Central Hyrule. Y también esto. Eh... La meseta de los albores también está... La hice con... A full máscara Korok. Pero full, full, full. Como podéis ver. Y no me he dejado nada. Ni un Korok. Y en todo Central Hyrule tampoco. Ningún Korok. Y por aquí. Que es lo poquito que hice. Tampoco. O sea que de momento... Vale. Nos falta entonces. Nos falta esta parte de aquí. Y ya luego la última región. No, no nos falta mucho. No nos falta mucho. Ahora luego haré esta parte del subsuelo. Que de hecho es... Mira, de hecho es cayendo por aquí. O sea que perfecto. Vale. Pues voy a hacer de momento... Voy a hacer primero castillo con máscara Korok. O sea. Sin máscara Korok. Primero. Pero la celda se derrocha lo que haga falta. ¿Cómo sabes que no te has dejado nada? A ver. En principio no debería. Hola Abraham. ¿Cómo estás? En realidad es jodido porque en septiembre sale el Echoes. En octubre el Neva y en noviembre el MySims. Sí. Pero el Neva... ¿Qué tarda? El Neva es cortísimo. ¿Qué será el Neva? ¿Cinco horas? 10. Eso te lo haces en una. Vale. ¿Cómo se oye? Bien, ¿no? Se oye bien, ¿no? ¿Para que sale justo uno detrás de otro? Si los quieres jugar de salida y pagarse. Así que me tengo que retrasar en el Fantasy. Os iba a decir... ¿Me podéis hacer un favor a alguien? Cualquier persona. Me da igual. Me da igual. Creo que está bien, ¿vale? Pero me podéis mirar si... No. Si en el BOD se oye el juego. Quien sea, me da igual. Venga, vamos a hacer castillo con máscara de coro. Perdón, 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 perdón. Se oye, ok. Es que ayer como toqué cositas porque cuando no se oía al principio del stream toqué el de esto. Me he puesto en los cofres para ir... Para ir... Ya que estoy haciendo todas las zonas con máscara de coro. Para conseguir también todos los cofres. Yo voy a jugar al Crash. Gol. ¿Y eso? Superpunch. Me pasa super poco, ya. Me da bien de vuelta, estuve a punto. ¿Ah, sí? No nos lo dijiste, ¿no? Pues sí. ¡Ay, mierda! Bueno, todo sea por una cola de lizalfos azul. Ahora volverá para arriba. Venga, ahora acaba un juego. Y si dejo hasta el próximo avión, perderé un poco la oración. La oración. La oración. La oración. ¿La oración? O sea, 100%. Sí, yo ya me he puesto los cofres. Para ir haciendo. Pues no he jugado mucho al Zelda. O sea, no he jugado mucho en general al Switch tampoco. He jugado un poco al mundo misterioso y a lo que habéis visto de esto. Bueno, hay algún policía flotada. No haciera. No haciera. No haciera. Devolver L9. No haciera. ¡Gran de Nacho! Esa sub de tier... ¿Cómo? ¿De tier 1? Nuestro romance no puede continuar. ¡Gran de Nacho! Muchas gracias tío por la sub. ¡Gracias! ¿Pues le devuelves el mota eco? No. Para que le devuelva el mota eco, tienes que comprárselo. Tu primer aviso. Se acabó la hora del armario. ¡Gran de Sier! No sé por qué mi móvil ha decidido poner la acción en lugar de práctica. No lo sé. ¿Cuándo ya? Sí, lo hemos comentado al principio. ¿Cuánto crees que te queda de juego? ¿Del piso de Kingdom? ¡Acabamos antes el 26! ¡Cien por ciento! ¿De qué armario? No sé. Zulia, no has buscado bien claramente. Porque no estás encontrando a Lona. Y tiene que estar por ahí, en la casa. ¿Cuánto cuesta? Dos mil euros. Tenemos que comprárselo, claro. Comprárselo, no. O sea... Sí, no sé cómo se diga. Ya me entendéis. Pues que trabajéis y lo compré ella. Exacto. Bien dicho, coño. Bien dicho. Ahí, sin sinpear. Muy bien. Ya saqué Zulia. Ya no estoy en casa. Ya nos ha dicho Zulia. ¿Ha pasado algo o qué? Entiendo que algo grave, no. Hay que dar cambio de cartas antes de segunda partida. Qué puto... Qué puto Goshin, tío. La verdad es que no te estoy entendiendo. Joder. Que alguien se lo... Que alguien le pague el mod. Algún Sim. O ella misma. Que algún Sim de Echo. O ella. Lo pague. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Gofre! Claro, aquí vine a luchar con Zelda, pero no he vuelto a venir. Claro, esta zona no me la he vuelto a hacer. Ha de pagar para trabajar, exacto. Se esconde que flipas. Es que lona no es muy alta. Lona es así pequeñita. Entonces cabe en cualquier sitio. Claro, has maderado. Has madurado. Enhorabuena. No te oyes, está por acá ya mismo. Murió la abuela del novio de mi mejor amiga. Ok. Evidentemente ofrecía a Zuleado que te quedas en casa leyendo y no quedas en media Asturias lloviendo para encima un sitio deprimente, ¿no? Bien hecho. Bien hecho. Has ido por tu mejor amiga, entiendo. No, el novio te importa. O el novio es amigo tuyo también. No hay tanto sitio para esconderse aquí, eh, Mario. No es una casa grande. Zulia, róbale. Claro, róbale algo, Zulia. Aunque luego no me lo vas a poder dar porque no quieres venir a verme. Pero róbaselo igualmente. Solo para que llore un poco. Róbale algo muy importante, algo del Xenoblade. Es grande pero muy abierta. O sea, tiene pocas cosas, ¿no? Digamos. El novio es colega también, ok. O sea, ha sido por los dos, eh. Maduré mucho antes que la mayoría, verdad, sí. Cuidado, te quedan 5 minutos. Venga, Zulia, rápido. No es una casa grande. Eso parece, Gemma. Pero no hay nada de espadas. Sí, pero las espadas... Por favor, las espadas normales. Nada de segundo de esto. Si pide una de las doce versiones del Xenoblade igual lo notas. Ese era el correo que me faltaba. Mierda. Ese es el coro que descubrí yo en vacaciones Este ¡Hala! Ya lo tengo De hecho, si nos vamos a la ventana del salón, ¿me ves? 102 metros cuadrados, no está mal La pregunta importante es el verano que viene Hay espacio para todos, ¿no? Eso es lo importante, claro Entonces mi casa sí que te parecería deprimente, hostia, y tanto Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero sí ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Laura Pregunta seria No está mal, dice Gemma Bueno, es que claro, a ver Es que estamos hablando con una persona que tampoco tiene una casa pequeña ¿Sabes? Pequeña la casa de Gemma no es No es pequeña, ¿no? Tío, el sensor me está liando, no entiendo El caso plan de Gemma, claro Claro, yo insisto en que ponga camas en las otras habitaciones Pero yo diría que hay sitio Oye, Nacho, pon camas en la habitación, anda No he visto la casa de Gemma Pues es muy grande Créeme Es grande Más que grande, es alta Es alta O sea, tiene como metros de ¿Sabes? Sé que había un coche que era bien podido encontrar y coger Igual te detecta ese Sí, porque no entiendo muy bien hasta dónde me está llevando Se detecta un elemento abajo Voy abajo y no me salen, no sé A ver, por la zona en que está Ya eso ya habría imaginado Pues eso Quería ver si había algo aquí debajo Aquí detrás ¿Te digo dónde estaba el que yo tengo en mente? ¿De coche que dices? No, aún no Espérate que acabe No entiendo Me deja de detectarlo Abajo ¿Dónde está? Está en el agua Ahora estoy oficialmente buscando piso de manera urgente ¿Urgente por? Joder Estoy en casa mamones Grande, Nacho Mira, ahí está ¿Es este Musashi? ¿O no? ¿Es este? No sé lo que yo decía Vale Pues de momento no me lo digas Es que a sopló más bien por la terraza Y la altura La altura hace muchísimo Grande, Goushin ¿Cuántas llevas ganadas? Joder 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 Mi casa son 50 metros cuadrados Y de casa 130 50 de terraza Pues eso Estoy muriendo mucho las uñas últimamente No sale No sale, ¿verdad? Aquí el de esto La senda no sale Pero si tan grande como piso en Barcelona Que sí, sí Que tiene un terrazón Que tiene un casoplón No sé para qué quiere una masía Cuanto más Claro, cuanto más tienes Más quieres, ¿no? Y quiere más es eso Tiene mucho Quiere más Nosotros nos conformaríamos Con lo que tiene Gemma Este tampoco, ¿no? Pensar que yo vivo mi día a día En la mitad de espacio Que tienen las plantas de Gemma Me ha puesto en perspectiva Total, ¿eh? Las plantas encima Una casa como la de Gemma Estaría genial, claro No está en el agua Quería buscar coros Pero me estoy poniendo a buscar coros De verdad Da igual Así también busco mejor coro Pues pon clips No me marca ese cofre, ¿no? Ese está abierto ya A ver, que pongo clip Clip random Tengo sed Alguien me da Ya me da cosa Inventar a mi casa Ahora mejor vengo Cuando me vaya a mudar Si a menos un millón Al final me han visto con Musashi Me ha ganado No, 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 no Musashi Este clip ¿Este clip por qué? ¿Eko? Si se puede saber El extensible Qué tiempos Aquellos Antes de ayer podía haber Eso extensible Realmente Mis padres no han estado Estos dos días Pero Quiero jugar a Fall Guys No tengo ni idea ¿Será que le gusta Ver esos clip a solas Y por eso los hace? Pues Pues qué miedo, ¿no? Un poquito de miedo eso Es una stalker Total Hola Diana Volver a vacaciones Con un extensible Es duro Sí Demasiada presión Era ya eso Ya me da cosilla En general Cuando lo hago Por si no va a ir bien Y lo típico Ya sabéis Como para Hacerlo después de vacaciones Que no sé Si va a ir tan bien Todo Mira bien Que aquí hay muchas cosas Ya Estás hostiación Mierda Ahora este puto Ahora este cofre Me lo va Me lo va a marcar Bueno Pues voy a pillarlo Realmente Tengo que ir abajo Si no te apetece Hacer esta Mas hace dos días Hacer un extensible Como que no Por eso Que hice bien O sea Era más el hecho De eso De que me quedaba solo En casa Podría haberla aprovechado Me refiero Pero bueno No estaba mi cabeza Para eso Tan en la mierda Tan en la mierda Como aquí El otro día Yo vi un vídeo Que lo colgué En Twitter Sobre el tema De la vivienda Deprimente Que decía Que decía Que si que es verdad Que los salarios De la gente En especial De los jóvenes Y tal De media Había subido un poco Respecto a años anteriores Que había subido Un 6% El salario Pero que las viviendas Habían subido Un 41% Quieras o no Pues que más vas Del 6 al 41% Pues como que hay un 35% En fin Acabo de leer el título Joder Rau En serio Tanto ha tardado Tío Es que no saber Que no voy a permitirme Mi nivel de vida No Está complicado Los cofres Aquí Cuesta de ver Son puñeterillos Aquí arriba Desde que me mudé Ya he tenido 6 subidas Ya Aquí sé que a año Te pueden subir Aquí los costes En servicio Y están en Full subida Voy a hacer una recogida De cinemas Para que un día Hagas directo Vestido de Super Phonse ¿Cómo sería eso? Con un cosplay De Superman Debería estar aquí ¿No? Aquí dentro Pero aquí me desaparece El sensor ¿Por qué? No entiendo ¿Es este puto Coff de todo el rato El que se me está Desapareciendo? Choca para aquí Aquí ¿Es este? Musashi no, ¿no? Hombre Quizá era importante Este, ¿no? Este era importante De tener, quizá Y no es este Buena de guardia real Forma parte del atuendo De la guardia real De Hyrule Es más ligera De lo que parece Y no dificulta En absoluto Los movimientos Desde hace poco Resulta fácil De conseguir Pues no, muy fácil No, no me ha sido Ah, luego me lo pongo Pero no es este Ok Ya, pero este Me está dando por culo Así que, mira Ya lo tengo Eso es fácil de llegar Podrías tener una P de Pons En vez de la S Pero da igual Porque la S Es de Super Pons Pero eso Pero eso ¿Pero eso dónde Dices? En el traje De Superman Cómprame la medida Personalizada Firmas no Firmas no Dale dólares Exacto Dame pasta Y lo hago Yo se lo tengo Ahora no estoy seguro Pues mira Yo creo que tiene que estar Detrás de esto Pero sin subir tanto Así que vamos a Salir por aquí Ya tengo que estar El chino Ah, mierda Eso es lo que quieres Para Super Pons Esa cutrez En fin Me sigue marcando Para aquí Recto Es que para ver Donde está la prenda Por si nos interesa Subirlo en TikTok Ah, bien 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 visto Bien visto Bien visto Está complicado Parece ser que es el mismo Cofre El que me está marcando Todo el rato Abajo Joder En el agua En el agua Hay unos cuantos Prefieres gastarte 200 pavos No Yo no Aunque me callo Que si fuera de Batman Yo me los gastaría Eso te iba a decir Tú seguro que lo harías Bueno Al menos me quito De medio Varios Para que al ser No fastidie tanto Ok Venga Continuamos Un elemento abajo Una vez abajo Aquí abajo O sea Aquí dentro Es como que Es dentro de esto Pero abajo Aquí dentro No se puede ir ¿Qué? Complicado Probablemente Probablemente sea el que dice Probablemente sea el que dice Musashi No se puede ir Peroменos Un elemento No se puede Cerque 分 safety Toma Cos hoş Un elemento Un elemento Entrender Pила tôi 사 Sin ẽ Abajo Tengo hipo Ok Aquí está claro que hay alguno ¿Más abajo? ¿Cómo que más abajo? ¿Me está pillando los de abajo abajo? ¿O qué? Sí, va a hacer que me acompañe a tu dragón Pero se me ha ido Como estoy tan pendiente del cofre Se me ha ido a la ronda Pero sí, iba a hacer una de esas Creo que le hice un modelo a otro ¡Qué bien modelaste! ¿Dónde estás en plan mapa en el castillo? ¡Ah! 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 Jesus Christ Qué complicación Madre mía Ya, ¿dónde el castillo? Es que Pues en la parte de arriba del todo Pues no sé Ahí Donde ves Ahora Igual ese es el que yo digo Probablemente Porque me está costando la vida Qué buen modelo de chiste Madre mía Era por ver lo que necesitas No, no, no quiero De momento no me digáis nada Yo lo encuentro Fácil Mira, aquí no hemos estado Tengo el de ahí dentro No, no, era por saber Yo Ah Entonces, ¿para qué dices? Para ver lo que necesitas No hay ninguno Que me reaccione ahora Para saber que te falta Pero para saberlo yo Ah Ok Aquí no me he dejado ninguno Parece Corre tampoco No puedo jugar al que asco Nipo Me susto yo solo Y me caigo Te falta simplemente El Stormy, ¿no? Ya No me dais colas Cuiditos Y aquí ya me caigo para abajo Ok Bueno, una parte menos Que hemos mirado Ahora, voy a mirar el mapa bien Piso a piso El sótano 3 Es solo este interior O hay exterior también Ahora miro A ver Me falta la última recta Del Stormy Venga Ahora casi siempre llevo Las últimas escaleras verticales Sin problema Bien de tiempo Puto Stormy, ¿eh? Que épico Que picardo ¡Ay! ¡Uy! Casi He hecho este interior Faltaría como este de aquí, ¿no? Vamos a intentar buscar ese interior Yo creo que deben estar por ahí Yo creo que deben estar por ahí Épico Stormy Mucho Mucho, mucho Místico Stormy No, ya no lo he hecho No, ni siquiera No lo he hecho Si me falta No, no, ni siquiera No, nada No hay miedo No hay miedo Es decir, que no hay miedo No hay miedo No hay miedo ¡Suscríbete! Ni por accidente El que hacía yo Yo hice un atajo, ¿verdad? ¿Puedo recordar? ¿O no? Esto ya lo hemos hecho Ok Yo el lunes empiezo a ir al gimnasio ya 100% máximo extremos 100% Solo que me salte una mini parte ¿No es aquella? Creo que es el mini atajo que yo digo Eh... Laura Diría Esta vez es la buena Y tanto, ya te lo digo yo que sí Esta vez es la extremo buena Un elemento abajo Pues estamos abajo del tors No entiendo Me marcan los de abajo No hay otra explicación Me está marcando uno de abajo del todo ¿No? Si no, no lo estoy entendiendo Me está marcando uno de abajo No me fastidies Que habrá uno por aquí abajo Un tipo por aquí O algo así Cojones No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada No entiendo ¿Veis por el mapa norma para ver qué ubicaciones tienes? Voy Espérate Que si no Me de esto Luego lo pongo Recuérdamelo luego, porfa Cuando acabe esta zona Si no me hago obvio Porque no me estoy enterando De lo que está pasando ahora A ver De la parte superior he estado en la parte de abajo del todo Y me sigue poniendo que está abajo No entiendo Está bien Musashi esto O sea Sin decirme nada más Está bien Voy al Tirso Que el otro día me cambié mi foto de pejita Me puse un chuchu Hola ¿Cómo estás? Perder peso Dos de los que trabajan en el aeropuerto más cercano Si me pagan Nunca me lo pasaste Así que no sé Del Stormy Ascent El clip Pero el clip de cuando me lo pasé Lo colgué en Twitter y todo Aquí ya más bien Así está correcto todo esto La RAM buena Del Stormy La tengo Si tengo el 24 horas El 26 horas Si no Lo tengo descargado verdad No me acuerdo ahora Creo que si Y lo detecta bien Ok ¿Tú quieres probar el castillo? Si quiero ver si me deja algún coro Y quiero Buscar Y quiero coger Todos los cofres que hay Se detecta un elemento abajo ¿Qué? What? Ya puede haber algo cheto en ese cofre O sea Mínimo una ropa también Mínimo vamos Como me den Un puto rubí o algo mierda Estas O sea que está bien también Un puto opalo Es que seguro que es un opalo 100% es un opalo Puta ¿Es tía de colos y cofres? En principio no Pero si se me alarga esto A mi me quedan 12 armas Sí que tengo el gorro Siempre son opales Ojalá lo sea Me cabre No puede ser Que sea un cofre Así de difícil No puede ser Detrás de la cascada Hemos mirado ya Y no era No puede ser Tan complicado 880 coros ¿Pero dónde vas? Pues a donde me marca El sensor Ahora ya no ¿Cuántos tienes? 903 ¿Qué tal Street? No puede ser Yo la verdad El sensor del Zelda A veces no lo entiendo A ver Yo en principio Lo entiendo Y en principio Estoy siguiéndolo Ahora arriba ¿Qué tal? ¿Entre estas piedras? No creo, ¿no? Como buen viewer Cada hito me queda Entiendo que debe ser Un cofre importante Entonces Tiene que ser Tiene que tener algo tocho Pero vaya cofrecito Se han marcado Me refiero Que hay veces Que hace cosas raras A ver este Si a mí me parece Que ha hecho algo raro Pero en principio Si todo el mundo Está diciendo Que sabe que cofre Es que es algo complicado Y Bueno Musashi dice Que quiere saber Cual es Y entiendo Que ahora mismo Ya dice que sí La verdad es que no sé Que cofresca A lo mejor no lo tienes Estampal Estampal Ahí está Ahí está Ok Ya está Madre mía Hostia puta Ahora voy para ahí Estoy cayéndome Es el que yo digo Casi seguro Ese No, no ya Claro que es ese Ese es importante Supongo que no lo tengo Yo no creo que lo tenga Bueno Ahí ya Ya habéis visto Donde está Os suena haber hecho esto Porque esto os sonaría Porque fácil no es Vale Estaba Estaba en la otra punta Cabe en la leche ¡Hombre! Comí Ya No, no he hecho eso Pues ahí lo tenéis Hacemos clip de esto A ponerlo El cofre escondido Del castillo de Jairo En el short de hoy Os mostraremos Donde está El cofre escondido Del castillo de Jairo Tenéis que ir Hacia la localización Siguiente No hagáis clip De esto No es que fue muy difícil Solo que ibas explorando a pie Y con medio de transporte Hubiera sido más fácil Encontrar A ver Esto es complicado A ver Esto sin Sensor de Cofres No te lo haces Ni de coño Vamos Para esto necesitas Sí o sí Sensor de Cofres A no ser Que te lo den En una misión Que eso ya Que podría ser Era por aquí Desconectado del chat Todo el rato este Así está desconectado ¿Dónde era? A ver si me voy a volver a pasar Ubicar cosas sutiles No es mi estilo Hola Isdark ¿Cómo estás? Tal todo Entra la ropa de escalar Mejor Sí Tío ¿Por qué no me marca nada ahora? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me marca nada? ¿Cómo estás? ¿Lista? ¿Me hay usando ropas adecuadas Para lo que quiere hacer? No, no se Lo han cambiado en vacaciones Es porque me lo ha dicho Laura Y he dicho Mira, no puedo hacerlo Porque si no Es brutalizar Pues no me sueltan colas Mi amigo Yo pensaba que iba a pasar de mí Estaba a punto de pasar de ti Laura O sea, primero iba a intentar Llegar rápido Pero como estoy viendo Que se me está largando Y he dicho Bueno, voy a ponérmelas Por si acaso Pero no lo iba a hacer No Me daba pereza ¿Es aquí o no? Es aquí ahora Sí Es por aquí Ahí, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No quiere volver a bajar, tío ¿Es aquí arriba? ¿Es aquí, no? Sí No, no es aquí, tío 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 Vale, ¿y cómo llego yo hasta ahí? ¿Puedo llegar? Sí Puedo llegar Ok Saltando desde ahí arriba Tengo que volver Vale, está Ok O sea, he dado la vuelta contraria Eso no me voy a cambiar Me has dicho el típico Sí que significa Podría hacerlo Pero no lo haré por pereza Básicamente Y luego he dicho Bueno, voy a hacerlo Porque se me está largando Sí Hola, Goushin ¿Cómo estás? ¿Eso es una ubicación? No lo sé No me lo digas No quiero saber Si es una ubicación Podría ser No lo digáis Molaría Que fuera una ubicación Hombre, ya puede ser algo tocho De verdad Como sea un puto opano Me cago en los cojones Esto tiene que ser mínimo una ropa Tiene que ser una ropa Porque todo el mundo Conoce el cofre este Por lo que veo O sea, que tiene que ser algo tocho Debería, vamos Aquí, ¿no? Aquí debería Joder Me da la vuelta Me cago en la puta Mierda, mierda, mierda ¡Noooo! Joder, le he perdido otra vez O todo el mundo ha estado dando vueltas Por ese ópalo Sería gracioso también Tío, le he vuelto a perder Ahora no sé dónde está Joder ¿Qué? 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 ¿Estaba muy adentro? ¿O más para afuera? Es que ahora no lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba encima de la raíz? ¿O estaba como para extender? ¿Qué? ¿Qué? Amén ¿Qué? 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 Mejor gastar tiempo que recursos infinitos del juego Siempre Lo que voy a hacer es calar Ahí estamos Buah, ya puede ser algo tochísimo No es una ubicación, llevo Ya puede ser algo muy tocho Si no seas un puto opa, me cago en los cofones Me está el puto vacilando, no puede ser No es una ubicación, no puede ser Increíble, vamos Una pasada Una pasada, la verdad Eso no, que no te he oído, no, no es Yo recordaba que era una mierda, pero quería ver su reacción Es que ya ¿Para qué reaccionar? Mi reacción es esta No hay más Ella me pregunta si es una ubicación Ya, ya No sé Eso le he dicho que no No es una ubicación Se decía eco Ah, vale Todos lo sabemos porque todos los que fuimos en el castillo con el sensor nos volvimos locos buscándolo y de esas cosas te acuerdas No, no, normal Para no acordarse Para no acordarse Y ya está No había como dos cofres O tres incluso Como que me cambiaba bastante rato Ahora no me ha salido nada Voy a subir para ver si hay koroks Y ahora busco un poquito más Mierda Digo que no es nada Todos estuvieran dando vueltas para ese ópalo Prefiero un puto ópalo que lo que acabo de conseguir O sea Hubiera preferido un ópalo O sea Ha sido una espada que literalmente Literalmente he tirado Falta una Ubi Pues a buscar He visto entrenar al Doraemon ¡Korok! Pues me había dejado otro Aquí 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 ¿Aquí? ¿A la campana? ¿Este estaba en el prison de Wild? No estaba, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Es nueva esta mecánica, ¿no? Ahora había uno de globos Sí O sea Me recuerdo que aquí había uno De hecho la primera vez que vinimos aquí Yo me quedé en esta parte En la campana Para buscar a ver si había un korok Porque recordaba que en el prison de Wild había uno Pero claro, como no vi nada Porque esto es mecánica nueva Yo no he salido cuando me he conectado, ¿no? Sí, sí que has salido He visto tu cash Me rayé porque le di a una campana Es que yo creo que le di también a la campana, ¿eh? Con flechas En su día Aquí había uno, ¿no? El siempre Yo le di con la fecha también La primera vez que vine Con el tiso de kingdom Te voy a recordar, vamos Yo no me he visto Sí, sí Ha salido La campana es tiso de kingdom Ok Este es gracioso Sí, este está guapo Korok ahí Yo creo que el koroks ya está O sea, no creo que haya más Nos hemos dado la vuelta a todo el castillo No deberían haber más Vamos Por las alturas también he mirado Hay que mover bastante la campana Ya, ya Ya lo he visto, ya Ups Ups Claro, yo le di una flecha Del palo A ver si sonaba Y aparecía Y cuando he visto que se podía mover He dicho Voy a moverlo A lo mejor es por eso Bueno, porque me ha sonado la máscara Korok Si no, yo creo que no lo hubiera hecho O sea, yo este sin máscara Creo que no lo hubiera hecho Porque ya probé Sin máscara Lo del flechazo Tienes ya todo el traje de la guardia Eso es lo que quería mirar Porque creo que me falta una prenda aún Pero cofres no parece que me falten Ya En la parte elevada A ver No, sí Ya está Lo tengo todo De la guardia real lo tengo todo Yo le di con una flecha bomba ¿Y salió? ¿O no? 27,5 Salió O sea que con flecha bomba Sí que sale Porque se mueve mucho ¿El traje rosa no lo has encontrado? Sí La capucha de Rabio Lo conseguimos hace 7 streams Lo sé porque he editado hoy Y el de la capucha de Rabio Ya no me suena Ningún cofie más O sea Era este el que estaba dando por culo Es un muro completo Ah, sí, sí Sé cuál dices No, no Es que no me apetece tenerlo Porque es rosa Entonces no me gusta Ya te lo dejo para ti ese Así que repetí No tiene pinta de que haya más Se acumula el calor Depende Yo recuerdo que el aura Tiene como una Las ventanas son como O sea, como que Sale bastante O sea, como que entra bastante el sol Si no las tapa Que a lo mejor se ha calentado Durante la mañana Lo único que se me ocurre Con flores naranjas No, no, no me gusta eso Las flores no me gustan tampoco Yo creo que ya está Suficiente Le he dado 10 vueltas al castillo Por todo tipo de alturas Debería estar todo Una ventana es falsa Porque no se puede abrir Claro ¿Cómo lo veis? Yo creo que ya está, ¿no? Ni Korov Ni Kovkes ya O ninguna de las dos cosas Ya está, ¿no? Yo creo que Le he dado un buen trote Lástima que no se pueda Bueno Tengo que verlo desde fuera Le he dado Le he dado muchas vueltas Yo creo que ya está Suficiente Puedes cambiar de mapa Pero no me dejaba Poner la senda O sea, cambiar de mapa Me dejaba Pero la senda no No sé por qué Es como que cuando estás dentro La X sirve para otra cosa Para cambiar de mapa, tío Pero no puedes poner la senda No me dejaba Iría, vamos Ok Ya está Perfect Pues vamos a hacer ¿Cómo vamos de fotos? Que no me acuerdo ya A ver 91 Más 105 Más 196 Más 121 197 Más 20 217 Más 300 317 380 480 480 886 Me quedan 23 fotos Vale Me queda la de la vaca De Jatelia Que la haremos Cuando estemos en Jatelia Me queda La mierda de la ventisca Que la quería buscar En vacaciones Pero al final No lo hice Este enemigo No sé qué es Sigo sin saber Qué es este No tengo ni idea Luego El boss de Mineru Que le tengo que hacer La tengo que comprar Los dos dragones Que está Pues a Un día de estos Ya la haremos Materiales Que me falta Me falta algo aquí Algo de Jatelia Quizá O de Cacarico Tengo que mirar mejor Me falta una verdura Especial O flor Especial Y luego ya los Vale Pues hoy voy a hacer Foto a dos cuernos No, a un cuerno Le voy a hacer una foto A la roca de Gacónica De Nayen Y buscaré el cuerno De Fallen Y si puedo Le hago foto a Fallen También Ya que estamos Fallen O no sé cómo se llamaba En español La espada maestra Tengo que comprarla También Y de aquí poco Debería empezar a buscar Estas armas También En el subsuelo Espada Zora Hay armas Que no sé qué son Me quedan 12 Aún Esta entiendo Que en el subsuelo Del bosque Estará Esta pristina Esta supongo Que en el subsuelo De los Zora Aquí no tengo ni idea De qué va Mandole Zora no Porque los mandoles Están abajo Mandole de la guardia Tengo que encontrarla También Bueno Voy a buscar Vamos a hacerle foto A la roca agacónica De Nayan Acabas antes Contando las que te quedan Sí Por eso me daba rabia En el brezo de baile ¿Qué? No me acabe Se puede ver la senda Desde el castillo Sí Cuando me pagas Los 5000 euros Que me debes Ahora Ahora voy A de los powerhouses Me he puesto a tope Con la enciclopedia Como yo Laura Lo sabéis haciendo Porque si no Es una pereza Faren Eso Es que En inglés Se llama Farosh El de la ventisca A mí también me queda En caso de que hicieras Todos los días Te quedan 26 streams En realidad Si quiero Será mi mensaje De presión diario 26 streams Me lo hago Si me falta una zona Y cuarto solo Y de cosas secundarias Me falta Es que no me falta Casi nada Me lo hago Me lo hago No pasa nada Foto a la roca De agónica De De nadie ¿Dónde la hacemos? A ver Yo creo que En el subsuelo Estaría bien Y como vamos justo al subsuelo La voy a hacer ahí Subsuelo Pues como quiero ir al subsuelo Pero voy a ir Con esto Pues vamos Para la superficie Vamos para aquí Yo no me lo hago No quiero correr Quiero hacerlo tranquilamente Porque no te lo vas a hacer Si te queda Te queda un mes Y tú no tienes que hacerlo En stream Ni nada He hecho bastantes fotos Si ves haciendo Y ya está Es como yo Hazte 5 al día Yo me hago 3 Pero porque yo juego más Que tú Hazte tú 5 al día Como voy a ir al subsuelo Y voy a luchar Me voy a poner No Me voy a poner Lo que te queda de regiones Te lo haces Claro Encontrar todo lo que hayas podido dejar Por ahí es otra historia Ya Pero eso lo puedo hacer Fuera stream Eso no me preocupa O sea Buscar coros Lo puedo hacer Fuera stream Los apunto Y los cojo en stream Hacer fotos Misiones también Cofres no Cofres da igual Cofres los puedo hacer Fuera stream Y no me importa O sea Para mí Los cofres Los puedo dejar Para después del 26 No me importa Porque eso lo haría Fuera stream Y se acabó O sea Eso es algo ya que haría yo Por mi cuenta No me voy a poner A buscar todos los cofres En stream Obviamente O sea Eso no estaba planeado Eso lo estoy haciendo yo Porque quiero Tenerlo todo 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 Aunque lo hicieras en dos días Lo que te queda No podías decir No podías decir Que has corrido Ya También es verdad O comprarlas No Comprarlas no Fiqueando series Fiqueando series ¿Qué dices? ¿Qué dices usted? Te fumas ¿Sabes qué? He puesto un emote De pañales Para calvos De pañales Para calvos No ¿Qué es eso? Hola Icaruga ¿Cómo estás? ¿A qué te refieres Con pañales Para calvos El Paper Mario Lo retomaré Me gustaría Antes del 26 De hecho Me gustaría Acabarlo Antes que el Zelda También Pero A ver Hasta que no vea Que me queda Muy muy poco No voy a tocarlo Otra vez El Paper Porque si no Supermarket ¿Cuándo? Supermarket Cuando acabe El Paper Y el Zelda En prioridad Zelda Wow Tier 2 ¿Te has equivocado Javi? ¿O le has dado Tier 2 a posta? ¿La alerta En la que salías Tú bailando ¿Cuál era? ¿La de regalar 10 subs? Sí ¿Qué? ¿La alerta De 10 subs Es la alerta De mía bailando Javi ¿Qué ha pasado? Que se ha suscrito En Tier 2 Este tío Pero que grande O sea Primero que se ha suscrito Que Javi No se suscribe Casi nunca Y luego encima Tier 2 Muchas gracias Tío Muchas gracias De verdad Se le hace un montonazo Eres el único Tier 2 Ahora mismo Porque Barchero ya no está De Tier 3 Ni Tier 2 O sea que Gracias Javi Tío De verdad Grande Aplausos a Javi ¿Por qué dices Última sub De tu parte? Eso iba a decir ¿Por qué última? ¿De a qué te refieres? ¿Ya no estarás más? Javi no te vayas tú también Por favor Que ya se nos ha ido Un bip No quiero que se me vayan dos Por favor Ya ni me acordaba Que tenías el Paper Mario Sí, sí Estoy en Galicia Tierra de Tom En busca de Tom Venga va A ver si lo encuentras Daniel Búscalo en los En los gyms Muchas gracias Javi De verdad Grande tío Thank you Thank you Thank you Muchas muchas gracias Por suscribirte Y encima Por ser Tier 2 El cargón de Tom Me usa el Instagram Sí, claro Me usa el Instagram Ojo Following kick De Fonso Muchas gracias Por el following kick ¿Qué tal? Thank you Thank you Thank you Recordaros que tengo kick Por si queréis Apoyar ahí Y suscribiros ahí Sobre todo Que ahí Dan más dinero Lo digo porque Como tengo concretamente Justos los cuartos No puedes suscribir más En un tiempo largo Ah, no te preocupes Cranky por eso Javi Cranky, thank you Suscríbete cuando puedas No hay poca lemma A mí con que estés aquí De Lurk y tal Ya Enough Muchas gracias Muchas gracias Thank you Thank you Tom se fue Daniel Sí, aceptalo Aceptalo Mientras que sigamos Viendo por aquí Claro, claro Los canales más Hacho Entiendo Y el Eski Supongo Algo así Era mejor para su beneficio Y para otro canal Lo mismo Ya que luego la sub Será 5 Y no me llegará Para res No te preocupes Javi Gracias 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 Listo Listo usted es Bueno Ya te conozco Sé por qué canales Sé qué canales son los que más aprecias Así que muchas gracias Thank you Thank you Thank you Hembra sí, Mario No, yo haría lo mismo Ya lo haces Capullo Y eso es mentira Porque Copu no es hembra Que yo sepa Vamos Hasta donde yo sé A lo mejor ha desaparecido Estos días Porque se está cambiando De sexo Y tú lo sabías Y por eso le dabas A ti el 3 Porque te lo querías camelar Antes de que se cambiara De sexo Es muy probable No me extrañaría Nada Viniendo de ti Fíjate en el número de mensajes Que pongo aquí Verso en el número de mensajes En Copu Igual flipas No te pongas celoso No, no le pongo celoso Está un poco femenino Ya tienes a Eko simpeándote Eko simpeando Significaría Que me regala ahí 40 subs al día Por desgracia Eso no ocurre Somos poquitos hoy, ¿no? Lo acabo de ver ahora Iba a dejar Lur Hostia, el puto Copu Es increíble Trailer de Zelda Le suben los números Increíble Que locura Que locura Que locura Sí, sí 200 personacas Tiene Ya está Luz dejados Ahí te dio 20 euros Eso es verdad Hay eso Tengo que hacer lo que puede Nuevo emblema Ahora tengo a Zelda Epicardo Increíble Tengo que cambiar los emblemas Es verdad Nunca me acuerdo Nacho era tan mastermind Sí, sí Para que veas Los acertijos Los acertijos Las fotos que vendió Nolyfan Seguro Como hoy en el Discord Que ha puesto la foto Para que le vengan Los simpeadores Acuérdate, Eko Que cuando te regalen Dinero los simpeadores Aquí estoy yo Para que Puedas apoyar Aquí también Hombre, Laura ¿Cuánto llevas Con terraco? ¿Cuánto llevas? Pregunta seria Ah, y hemos dicho Que iríamos directos Al subsuelo, ¿no? Estoy aquí Haciendo superficie Luego venimos aquí ¿En esa rueda hay un coro? Voy a coger el santuario Ya Lo de los cofkes Me lo voy a dejar ya ¿Vale? Yo creo No puedo coger Más putos imios Si me regalan dinero A mí no me está llegando Pues míratelo bien 10 meses Porque tiene 34 meses Pues eso 10 meses ya Es el emblema Más largo que has tenido Lo dejé un tiempo Para ti y para Gemma Pero ya se acabó eso Tengo que cambiarlo A ver si me acuerdo Y lo cambio Me estoy comiendo Me estoy comiendo Un bocata Que odiarías Eh, pues no me lo digas No quiero saber Con el bateo ordenador Venga, abismo Abismo nuevo Ubicación nueva Abismo del pantano De la Nairu Vamos a poner aquí la roca Eh, roca agacónica De Nayen Hostia, como ilumina La maldita roca No me sirve de nada Entonces Foder La roca, ¿no? La que ilumina Pues nada Pues así se va a hacer ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada Vale, creo que he oído Una señal de Tome entre las ovellas Repente No desperdicies tu vida Busca Está haciendo encima Del propio dragón A mí es que no me dejaba O sea, no se veían bien Entonces Pasé de hacerlo Danielo, tienes que pasar página Tío Ya hemos pasado página La mayoría O sea, de verdad Pasa ya Roca agacónica de Nayen 324 Roca muy sólida Que se puede extraer Del lomo de Nayen Al combinarla con un arma Adquiere una potencia Demoladora Demoladora También es capaz De generar hielo Ok Luego hacemos La del cuerno De Faren Y a lo mejor A Faren También le hacemos Foto ya De paso Pero primero Voy a hacerme La raíz Esta Voy a hacerme Esta parte De subsuelo De aquí Supongo No creo que esto Me lo haya hecho Así que De aquí Voy a coger La raíz Ya Te detecta El dragón Por eso O no te detecta Nada ¿Cómo está la Goal? Que ayer creo que Yoshito Donó Donó Yoshito Y Echo La Goal está Está A 107 Creo o algo así 107 En verdad Podría ponerla Arriba A ver ¿Ocupa mucho? Ahora que no Ahora que no estoy Haciendo modo historia Ni nada La voy a dejar Por si acaso La voy a dejar un par de días A ver si alguien se La ve y se anima A apoyar Raíz de Guasanoi De Guasanoi O de Guasanoia ¿No? Oigo un Anuronte Ah no No es un anuronte Es un de esto ¿Cuánto falta? 27 dólares 23 dólares Perdón Solo Al final En verdad me ha costado Bastante más Pero De igual Ahora no voy a cambiarla Ni voy a subirla Se queda así Y ya está Pero me ha costado más El envío me ha costado 30 pavos Y la banda sonora 110 O algo así 115 O sea que 145 euros O sea que serían 170 dólares O algo así Pero no la voy a subir Da igual El resto lo pongo yo Ya está Yema no te rías De un chiste Que ha hecho 80.000 veces Este hacía tiempo Que no lo hacía Zulia Te has reído Jolín Pues sí Es lo que hay Lo ha hecho Mil veces Yema Igual que el de IAM Ya Pero ¿Sabéis qué pasa? Que Yema Yema No ha estado En la mayoría Porque siempre Nos ha abandonado Y nunca ha estado Entonces ahora Que empieza a estar Un poquito más Ha escuchado Por primera vez Este ¿Sabes? Y aparte de eso Yema se ha dado cuenta De que realmente Quedan muy pocas raíces Por tanto Quedan muy pocos chistes Entonces Está como empezando Con la nostalgia Ya ¿Sabes? Qué mal y que justo eres Obvio Porque ¿Cuántas raíces Deben quedar? ¿Cuatro? ¿Cinco? No deben quedar más ¿Cuántas llevamos? No se puede mirar Ahora cuando volvamos Porque entiendo Que será un número Exacto No, ya lo has hecho Hasta aburrir Pero Yema Nunca lo ha visto Porque nunca ha estado aquí Sandwich de queso ¿Qué pedazo de Industry ¿Tro que apuntarme? Streetwalk Streetwalk 3R Donate De 11 dólares Y 5 centavos Hoy no me siento Inspirado para poner nada Quizás con un besito De Yema Se me levante el ánimo Es broma Yema No me odis más aún A ver Yo te voy a dar un besito Y Yema también Yema dale un besito Que me ha apoyado Mándale un besito A Street Grande Street Voy a apuntarme Quien ha participado Debería apuntármelo En verdad Porque no Para daros las gracias Por la banda sonora A ver ¿Os acordáis? Porque yo no me acuerdo ahora Icaruga Segurísimo O Icaruga fue en la anterior Donation Goal No me acuerdo ahora ¿Recuerda también la zona del castillo? No solo Jatelia Sí, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo De raíces dices, sí Icaruga fue en la anterior Fue aquí, ¿no? De hecho fue el primero Fue ese día que se le fue, ¿no? ¿Seguro? La anterior fuimos Ecodiana y yo Que fue la espada maestra, ¿no? Pues si te lo quieres apuntar Ya me acuerdo yo de esa La espada es fácil Porque fuisteis tres personas Pero es que esta ha sido más personas Por eso quiero apuntar Yema Si tú lo has dado, Yema Aquí No me acuerdo Muchas gracias, Street, tío De verdad Ah, mira Creo que lo puedo mirar Lo puedo mirar Lo puedo mirar Porque no ha habido tantas Notificaciones Me las tiene guardadas Icaruga Hace 25 días No, Icaruga Creo que fue en la anterior ¿Qué puse en la anterior Donation Wall? Ah, no, no Sí que es Icaruga Es Icaruga Sí, sí, sí Claro, claro Es que estaba pensando Esto es de hace 20 días Pero claro Es que yo he estado 17 días fuera Vale, nada Cierto Icaruga Asier Street Lo tengo todo Yoshito Echo Pavis Y ya está Pavis Icaruga Street Yema Me has mentido Tú no has puesto Pavis Icaruga Street Asier Yoshito Y Echo Ricardo Antes de Icaruga Hubo como un mes y pico Que no hubo donación O no me salen No, es que no me salen Yo sí que sí que di Oye, que Yema sí donó El mismo día que doné yo Por primera vez Es que ya Es que no me salen No me salen Hay notificaciones Que no me salen A partir Del mes Antes del mes Tomlonew No digas que he mentido Es que como no me salía Vale, entonces sí Yema Ya está, ¿no? No me olvida nadie más No En los dólares Del mes de agosto Aparece Yema Ok Pavis Icaruga Street Asier Yoshito Echo Thank you Gracias a los siete Muchas gracias Street Le has dado el besito Le has dado el besito Un besito Le ha puesto un besito literal Ok Let's go Me como tu queso Es una mierda No es tu queso Para empezar En todo caso es de Laura Y me la regalaba a mí O sea que es para mí O sea que en todo caso Es el queso de Laura y mío No tuyo Sí, pero impersonal Hombre, le podías haber etiquetado La verdad Street Ahí, Yema Un poco feo Que si no Street No querrá donar nunca más Yo le doy permiso Ok Ok Ten en cuenta Mujeres Ya sabes Sí, sí Ya veo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Féminas Hembras Mi portátil por tu queso Pues ven a buscarlo Que estoy de tu portátil Hasta los cojones Que está aquí todo el día Si no lo voy a vender Y me voy a quedar yo la pasta Tú mismo Yo también tengo en cuenta cosas ¿Qué cosas? ¿Qué he hecho ahora? A ver Que no me he enterado O también que me he portado Estos días Si no me dejas subir a tu casa Sí, hombre ¿Qué más? Siempre que subís a mi casa Me robáis amigos Lo vende No vende, dice Hombre, y tanto Sí que no lo quiere, creo Se lo medio regaló a mi hermana Me parece O algo así No O no O solo se lo dejaste Si no me ha hablado Si no me ha hablado casi Solo me has puesto horas No le ha hablado nadie La verdad Es que estos días he estado editando ya Me he vuelto a poner a editar A editar y a jugar con mi hermano Entonces el móvil lo he dejado Vamos Ah, ok En verdad mi casa solo ocupa espacio Vale, pues lo vendo y me quedo el dinero Ok Ok Venga, perfecto Hay que aprovechar que llegó la nómina hoy Muchas gracias Street De verdad Muchas gracias ¿Qué queda? 11 dólares solo, eh Estamos Estamos casi ya Haremos el unboxing aquí Y tenemos que sacar shorts De ahí Para el TikTok Eso es justo lo que tengo en la cuenta Menos 10 Me he portado bien Perdonad Oye, no hablar es portarse mal ¿Desde cuándo? Además me acuerdo del emote Yo solo Le he hablado a Mati hoy Y Raul Porque le pagué el emote hace un mes Y él no me ha hecho nada Le digo Le he preguntado Oye, ¿cómo estás? Y cómo va el emote Yo creo que Mati Desde que se mudó No está Creo que no está muy bien Tampoco está haciendo streams Casi, ni nada No sé Pero bueno Eso ya es la vida prima de cada uno ¿Qué te dijo? Pues no lo sé No me ha contestado A ver Sigue sin haberme contestado No, no me ha contestado Nada En mi casa no dejan el autodomístico Mis amigos De hecho, si me descuido un poco Se llevan los míos Ladrones Este manchete de dos mensajes importantes Que fueron ignorados Uno sigue ignorando ¿Sí? ¿Cuál? Ah, pues perdona Pues Puede ser Que ya no he estado mucho por el móvil Y a veces No te cojo No leo los mensajes Porque digo No voy a abrir el móvil O sea, no voy a abrir tu conversación Para cuando pueda De esto Contestarte bien Pero claro Veo las horas Y digo Mierda Tengo que ponerle la hora Entonces ya Te pongo la hora Y ya luego me olvido Porque como ya no lo vuelvo a ver Sube historias Yo la veo más activa Pero no en Twitch ¿Sabes? Antes no subía mucho Ya Quizá A lo mejor se ha cansado también Un poco de Twitch Puede ser Porque por ejemplo Al Kong ya no lo veo tanto En el canal de Mati Al Odyssey Tampoco lo veo mucho Y quieras o no El sustento de Mati En Twitch Eran ellos dos Sobre todo Y aquí en su día también Entonces a lo mejor También por eso No Yo tengo audios Ni escuchar Si te sirve de consuelo No me sirve mucho De consuelo Pero gracias En Twitch no mucho No Twitch en general Está de capa caída Y yo creo que Lo que es Hacer comunidad Como tal Yo creo que Yo creo que Ya no No es el punto fuerte De Twitch O sea Yo creo que ya Realmente el punto fuerte De Twitch Es hacer Contenido gamer A saco Así que Así que debería centrarme En lo de Full Nintendo Y full gameplays Gracias por irte ¿Cómo? Uno de sus nuevos mods Me dijo textualmente Gracias por irte ¿Qué? Gracias por irte ¿De qué? ¿De mod? ¿O de cómo? Se me ha ido el chat No veo vuestros mensajes ¿Qué? ¿Qué mod? Que yo Yo me sé los nombres Más o menos Aquí está Mad ¿No? Que no es Que no es Que no es Obviamente Ni me acuerdo Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? Hola No me acuerdo De su nombre El arbusto ¿Arbusto? ¿Arbusto? Hostia ¿Cómo se llamaba? Tío No me acuerdo Acuérdate de llevarle comida A la jaula De tu puta madre Sincha de cargabetes Puedo darle contestar eso Arbús ¿No? Arbús ¿Arbusto? No, no Él no fue No, no Ya Por eso digo que El que habla español Que no es él Porque creo que el resto O sea La otra moderadora Es Mari Y creo que el otro Es ¿Cuántos mods tiene Mati? Ahora no lo sé ¿Cuántos modos tiene? Si ya se encuentra uno Sí, es lo que hay Honestamente no tengo ni idea de quién es Ni mucho menos de quién soy yo O sea que no sé quién es Estas confianzas Ya A lo mejor sí Él sí que sabe quién eres Mari ni siquiera estaba Ya, ya Los tiempos dorados de Twitch Qué bonitos eran los tiempos Ahora ya Está complicado todo Antes fácilmente venía gente nueva Ahora ya Es muy difícil O te lo curras Y tú vas por Twitch A hablar por otros canales Para que te conozcan Y te de esto O nada O sea literalmente La mayoría de personas Que vienen a mi canal Nuevas digamos Entre comillas Por ejemplo Ikaruga O Dan O el Jesus Que me deja mucho el Lurk O Revan Es gente que yo he conocido En otros canales Porque yo he ido A esos canales Ikaruga Del Eski Por ejemplo Y cosas así Pero gente nueva Como tal Como tal Es súper imposible Ya Lo que él no sabe Es que yo fui mod Antes que él allí Hombre Es que allí Allí te conocí yo Rao Donde Mati Piénsalo Tú y yo nos conocimos Donde Mati Piénsalo Hola Echo Laura 20.800 20.800 Luego te digo Lo que yo pensaba Porque eso O lo puedo poner yo Eso tienes que llamar ¿No? Tienes que llamar Y hablar En lo antes Yo te he robado Los emotes Hostia puta Ya ves Cállate Que de verdad Un día Llegué a pensar Que me los robabas Tío Y no me cabgué Pero dije Tío Me estás robando Los emotes Sin suscribirse El cabrón este Hijo de puta Te lo juro ¿Eh? Te he hablado Cuando conocí a Rao Que lo conocí En el stream De Mati Y no me caía mal Pero llegué A decir un día Oye El puto morro Que tiene este tío Que me está robando Los emotes Sin suscribirse O sea De verdad lo pensé Dije Tío Vaya cara Que tiene este tío Te lo juro Puto Rao Sino que Mati Se rió Bueno Ya Mati se reiría Por Por no buscar problemas Rao Porque al final Quieras o no Es su moderador El que está aquí cada día Entonces pues tampoco Te he perdido Que estaba buscándolo Me has perdido De que no entiendo Ok Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vamos a la floresta Y luego matamos al Al boss Claro Por no hacerlo más incómodo Claro Era por el canje De desbloquear emotes Mario Ya ya Claro claro Ah y la floresta Ya la he hecho Pues ya está Pues fuera Pues a por el boss Voy a quitar esta arma Por si acaso Para que se ponga Una pristina o algo Un mod mío hace eso Y mínimo le doy time out No sé Depende Porque Si por ejemplo Se lo hiciera Yo que sé Laura A alguien que antes Se pasaba mucho Y que ya no se pasa Pero yo que sé No sé Si Laura se lo hiciera Por ejemplo A No sé A ver no se me ocurre Nada A Tom no Pero a Tom es demasiado Reciente Alguien más Yo no haría eso Ya pero Pero bueno Ya me entendéis Bueno va Vamos a luchar No me acuerdo Como tiraba esto Así no Y petaba No me acuerdo De cómo se mataba Este enemigo No me acuerdo No me acuerdo Sí Demi Vale, Streep, gracias por el Lurkecito. Claudias, había pensado en Claude. A Nacho se lo diría. ¡Mola, hostia, bola! ¡Mola, fue un moderador aquí! ¿Se podían romper las palas? Sí. Me acuerdo ya. ¡Mola, hostia! ¡Mola, hostia! No, no, no. Dios, que hostia me ha metido. ¿No le ha roto la pata? ¿No le ha roto? ¿No le ha roto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No Pues ya tengo otra arma para hacer foto Totalmente Street Totalmente Mi móvil cuando llega al 15% Se hace un speedrun hasta el 0% Eso es que tu móvil ya Peliga O sea, la batería de tu móvil Está un poco quemada ya Mi móvil ha visto soles más brillantes En días de tormenta Puto raro Yo he matado a los cuatro Chiquísimo Vale, raíz hecha Perfecto Venga, pues superficie Foto Hacemos foto solo del mandoble Hoy No, vamos a hacer del cuerno Cuerno de Faren Pero no hace falta que vayamos a por Faren Faren iremos otro día entonces a por él Hacemos foto del mandoble de Crecúsculo y de Faren Faren Roca O sea, cuerno verde Lo vamos a poner en la nieve No No, en el cielo No Aquí Donde los Zora Venga, pues raíz hecha Coros También de Castillo Hechos Apuntes del unboxing de la banda sonora del Tears of the Kingdom Son hechos Hola al Bapi Nos vamos a cenar Que pronto, ¿no? Que aproveche Nachote Que aproveche Zulia Raúl está merendando Y Nacho y Zulia se van a cenar Saca a la lona del armario y llevadla Sí, o que lona que se está muriendo de hambre ya Tanto estar en el armario Yo estoy cenando Bueno, pero tu horario ya es incomprensible O sea, tu horario es incomprensible total Cuerno de Faren Tengo que farmear dragones, ¿eh? Yo también he cenado Ya, ya, ya Ya veo Hola, mía ¿Cómo estás? Yo creo que las nubes para cenar tampoco es tan raro No Tampoco es tan raro No es tanto, no No es para tanto Cuerno de Faren 325 Dicen que este afilado cuerno de Faren El espíritu dorado Es la cristalización del poder eléctrico Combílanlo con armas para potenciar su ataque en gran medida Ok Y la foto del mandoble del crepúsculo Hay que hacer también Me faltan 20 fotos solo ya Dale, Rausus Normalmente no se nota tan pronto Tampoco es tan raro teniendo en cuenta que mis padres están a las 6 y media Eso sí que es raro Eso es demasiado raro Raus se va cuando llego Es que llegas muy tarde Mía, así no se puede Tan tarde no puedes venir El Raus se cansa y se va Mandoble del crepúsculo ¿Dónde estará? ¿Qué número será de foto? ¿Dónde están los mandobles? Lanzas Mandobles Mandoble del vigía Espada de la fiera de deidad Debe estar aquí Debe ser esta Qué feas son las fotos de las armas Me da pereza volverlas a hacer Pero en cuanto a colores Está horrible Todo rojos y oscuros Todo oscurísimo La voy a hacer aquí mismo La del La del Esta Un poquito de luz Yo te lo decía ya Pero no quería hacerlo de los colores ¿Sabes? Me daba un poco igual Pero ahora que lo estoy haciendo Pues Pues bueno Ahora que he visto que queda muy bonito todo Vale, hoy me vi una peli ¿Qué peli? Estoy en el over ¿Qué es en el over? Ah, en el overwatch Por lo menos vine Sí, sí Yo lo veo Mira, ya ha vuelto Rao Se ha vuelto a ir otra vez Que no se veía nada Porque hacías 80 fotos en el subsuelo Mira cuánta luz de golpe Pum Y justo era aquí ¿Han visto? Mandóle el crepúsculo 393 Se dice que el reino de Hyrule Recibió hace mucho tiempo Esta fina arma Su filo Emite un brillo saliado Perfecto Ok, me quedan 11 armas Contando la espada maestra Que la compraremos 10 armas Me faltan Perfecto Fotos hechas ¿Qué más? Ah, hemos de hacer flores también Monumento Que no sé cuántas me faltan Pero no me faltan muchas ya Mira, esta está hecha Pues debería quedarme La de por aquí Esta ¿Por aquí me queda una? Aquí Ok Pues Iremos desde aquí Justo el mandoble del crepúsculo Es la foto con luz Es que es blanca además Es blanca 905 coros 110 raíces O sea que en principio Me deberían quedar 10 Supongo Si el número es Exacto Si el número es redondo O 115 Me queda 111 aquí 111 115 quizá Tiene más pinta Supongo Ya veremos Yo no dije nada Es de una peli ¿No? ¿Es del señor de los anillos? A ver Iba a verme la primera El señor de los anillos En Amazon Pero mi padre me frenó Diciendo que es un puto rollazo Y que mejor día los unes Y que tampoco la mejor historia Le dije que ya la había visto Muchas veces Entonces Puse Jurassic Park Por primera vez A ver Para empezar Tu padre no tiene Ni puta idea de nada Lo siento Pero es un facto Entonces Tiene que Asumirlo Se lo dices Y fuera de eso Jurassic Park También es buena opción Está bien Así que bueno ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Jurassic Park? Epicísima ¿no? Ten cuidado con lo que respondes La verdad Me he acabado de leer el mensaje Dice que ha visto Jurassic Park Por primera vez Lo de que los Goonies Es la mejor película de la historia A ver Los Goonies es muy bueno Me gusta mucho a mí también Eh Pero no te pases ¿Dónde está? Ni siquiera está la flor Hostia Está súper abajo No digas nada más De los Goonies No tengas el valor He dicho que a mí me gusta Pero no es la mejor película de la historia A mí me gusta Jurassic Park Sí ¿Van a sacar una nueva peli Jurassic Park? Por cierto ¿Esto se cae? No He de decir que la misión de las flores Bastante me Bastante me ¿Otra? Sí A ver si estas son mejores Sí Porque la A ver La tercera yo no la he visto La tercera de la nueva trilogía No la he visto A mí la primera me gustó mucho Muchísimo De la nueva trilogía La de Jurassic World La 1 La 2 no me gustó Casi nada O sea Bastante mediocre Y la 3 no la he visto Porque me dijeron que Mierdón Pero la tengo que ver igual Ahí con mi paella Mi abuela se quedó muy atenta Toda la peli Cuando terminó Dijo Cuando terminó Dijo Pero todo esto es mentira Escúchame De momento es mentira Pero no te extrañe Que en algún momento De la historia Esto ocurra Porque Lo veo factible Hola Indra ¿Cómo estás? Juegazo Sí ¿Qué tal? Yo solo he visto Dos de Jurassic Park La 1 Entiendo Y la 2 Son las mejores En órdenes La 1 La 2 Jurassic World Jurassic Park 3 Jurassic World 2 De las que yo he visto Es un poco me las últimas La 1 de las últimas Está muy bien A mí me encantó Jurassic World Como tal La primera Hey, hey, hey Doña Minero La hermana mayor del rey Se enfrasca tanto En sus investigaciones Que se olvida De alimentarse Y dormir Hostia Minero Por favor Me preocupa mucho Pero no hay nada Que yo pueda hacer Para remediarlo Al preguntarle En qué consistía Su estudio Me respondió Que estaba creando Un golem especial Está convencida De que así Podrá seguir viviendo Aunque pierda su cuerpo Y solo perdure su espíritu Uy Según Doña Minero Su alma puede tomar El control del golem Para hacer que funcione Como vehículo corpóreo Me cuesta creer Que algo así se hacía Ah Ah Se ve que Minero Estaba tan ensimismada Con la construcción De algo denominado golem Que ni comía ni dormía Su investigación Parecía tener como fin Regresar a la vida De algún modo Al valerse de dicho ser Es decir En caso de que se pierda La forma corpórea Y una persona Quede reducida Meramente a un espíritu Casi parece un concepto Sobrenatural Pero quizá en la época Existiese algún poder Misterioso Que no comprendemos Algo así Les permitiría crear Cosas que hoy en día Suenan descabelladas Pero lo que más me fascina De todo es el hecho De que Minero También fuese una investigadora Cada ama de compañía Que redactó este texto Habla de Minero Con tanta ternura Que se me ablanda el corazón Lo prometido es Deuda Vale Y estos textos Que ya hemos leído Sabes que en mi curso De ingeniería Genética En el examen Nos preguntaron Por qué Jurassic Park No era factible Que me pareció increíble Porque la gente Que no haya visto la peli Que me pareció increíble Porque la gente Que no haya visto la peli Que no pueden contestar Ingeniería Y por qué no es factible Lo sabes Porque teóricamente O sea Teóricamente Podría ser factible Solo pregunto Si el doctor Y el de las gafas de sol Joder El de las gafas de sol El Jeff Goldblum Epiquísimo ¿Te ha gustado Alba Cuando el Jeff Goldblum Sale así? ¿Estirado? No, así no Así Simplemente O sea Estirado y ya está Se pueden ver Pero no son buenas Está mejor Para dos que a tres Ya lo sé O sea Sergio ¿Cómo estás? Me puso mucho Podría ser teóricamente Pero en la práctica Has cogido mal En varias ocasiones ¿Me lo explicas En forma de resumen? Sí, a mí también Que yo quiero saberlo Que siempre le he pensado eso Yo así Porque en la teoría No es muy difícil ¿No? Coges ADN Del ámbar De los dinosaurios De hace millones de años O sea Perdón De los mosquitos De hace millones de años Que los mosquitos Pues Sacaban sangre De los dinosaurios Y bueno A partir de ahí Pues creas el ADN Mezclado con algo ¿No? Supongo que con anfibios O lo que sea No sé si te di mucho Que sentido tenía eso No lo sé Pero mola ¿Es el mandoble Del crepúsculo Fusionado a un rocón muslo? Sí Lo es Oh Le hemos hecho ahora mismo Una foto al Porque tengo también Tengo el mandoble Del crepúsculo solo El día en que se alzó La tierra No es Un cuento de fantasmas Tampoco Por y para el héroe Tampoco Quinceza foránea Tampoco Minero La investigadora Es esto Yo tengo un problema Con eso El tamaño del mosquito Eran más grandes Creo antes Si no me equivoco Si como Si lo que sale En Jurassic Park Es Entre comillas Real ¿Sabes? La va redactando Sí, sí Ahora está tardando mucho O sea que entiendo Que está redactado ¿Cómo coño un mosquito Al tamaño actual Esa que se han ido A la gato O ni nada de guerra A ver Yo entiendo Sergio Que antes los mosquitos Eran más grandes Lo entiendo Ok Ay, no he cogido El santuario Mierda ¿Por qué no vamos Desde aquí? Tal cual Ahora tampoco le gusta Los dinosaurios Se cargan en la cocina Buah, mítica Esa escena Esa escena es increíble Mírate algún día El making of De esa escena Alba Está guapísimo El cómo se hizo Bueno Todo el cómo se hizo De Jurassic Park Es guapísimo Pero claro Tú ahora la ves Y dices Bueno Pero en su día Esta película Fue un avance Que flipas Tanto en CGI Como en efectos prácticos O sea Jurassic Park Es historia Del cine Un gato mínimo Claro Habían nivel uvas De metro y pico Claro Primero es asumir Que DNA de dinosaurios Siguientemente Tanto dentro del mosquito Como para sacar Todo un genoma Claro Necesitarías Para poder Planar un organismo Otro problema Es pongamos Que tienes suerte Y sacar suficiente información No tienes en actualidad Ningún organismo Que pueda ser donador De un óvulo No tienes ningún organismo Que pueda ser donador De un óvulo No entiendo muy bien Me he contado Una cosa De una de mis canciones Favoritas Debo que Hacete igual ¿Cuál? ¿Qué canción? Si no recuerdo mal En la peli Me mezclaron ADN Claro Me mezclaron ADN Con En Jurassic World Lo dicen Con no sé Qué tipo de rana Y Hostia ¿Con qué era? No me acuerdo ¿Un camaleón? Dijeron anfibios Sí, pero en Jurassic World Que es la cuarta Dicen especies en concreto ¿Sabes? No me acuerdo cuál era Era una especie Que se camufla Porque Bueno No quiero spoilear Pero Yo le doy un óvulo Al dinosaurio que sé El tema del castillo De fuera Es de los únicos temas Que no pueden ser Interrumpidos Por la canción Del guardián Ah, sí, sí, sí El de la plaza ¿No? De Hyrule Dices Un guardián No es un problema Lo único que importa Es subir la cuesta Y derrotar a la gana Una vez por todas Vengando a la muerte De todos los caballos Que murieron hace un siglo Está guay Como simbología Lo podría haber puesto yo En el libro Pero como no se sabe De todo seguro Pues no lo puse Pero Pero sí Podría ser Sergio No está mal la explicación La verdad De hecho yo En el libro En la música del castillo De dentro Explico un poco Todo eso Lo que has dicho tú Lo único que importa Es spam Vas con todas las fuerzas De Hyrule Ahí Link Va con todo Etc El perro aborto El perro aborto No es compatible Ya Ya, ya, ya Camaleones Sí, no sé cómo No sé qué Funciona sacando El material genérico De una especie Sí Y poniéndolo en un óvulo Sí Donante Ok Esa célula debe ser capaz De ejecutar el programa genético De información que tú le has dado Para poder dividirse Y convertirse en algo más Que un teratoma Bueno, esto de aquí Ya me he perdido Pero vale Ok O sea, entiendo el concepto Espero que no veas El trailer del Ecos No, no lo hemos visto Vamos a dejar de cenar Los de calos huevos Eh, no lo he visto No lo hemos visto Alba, el trailer No pude comprar el libro Se terminó el stock de Amazon Eh, en la web está En la web de Applehead En el enlace de aquí O sea, si de verdad lo quieres Lo puedes comprar Que aún hay stock En Amazon No lo sé No lo he visto No lo he mirado, la verdad Pero eso ya depende Y en el snack también En casa de Lid Este correo ya lo hemos hecho Cuando cobre lo pillo Dale Etiquétame, eh Que me hace ilusión Os he dejado un tiempo, eh Que como no lo baneabais Lo he baneado yo ¿De qué habláis? De la clonación De dinosaurios De Jurassic Park De si es posible o no El que El Ha venido alguien a spamear Sigo sin rastro de Tom Te juro que no me ha salido En el chat En móvil no salen ya los bots He entregado el stream Hace 30 minutos Y no he hablado Ahora yo creo que Esto ya me pasó Puede ser Aquí no hay nada, eh Por lo que veo Y cofre tampoco hay Ah, me he ajustado La mierda del lago No hay absolutamente nada Ni siquiera un korok ¿No? Bueno, aquí En este árbol sí Pero A mí tampoco me sale nada Ni veo a nadie baneado Yo no he visto nada No me ha salido nada En el chat tampoco ¿Qué? Cojones A mí en ordenado Si me sale Quiero mirar Claro que sale A medida que lo miro Se me sale Lo estoy intentando En la vida real Danilo también dice Capaz que solo os ve Mario Porque es super Pons Claro Mira Laura Gracias por Por pinear Tan tremendo mensaje Es muy bueno La verdad A mí me ha hecho llorar Aprovecho y yo creo que Tom te ves Tom ve todas mis historias De Instagram Pero el segundo Tiene que estar todo el día En Instagram Que es el tiro espiritual Más raro Vaya tío De verdad Hay que echarle la bronca Algún día Entre todos Hay que decirle Tom ¿Qué estás haciendo? A ver Te inventaste una excusa Para no estar más con nosotros Porque te damos vergüenza Dínoslo tal cual Qué pineado Un mensaje He sido yo Ah Pues me salía Laura Qué cojones Me salía Laura Te lo juro No me ponga chupito Porque me salía Laura No me he equivocado Era una cosa de Laura No, no Me salía Laura Me salía que Laura Había pineado A mí ahora Que lo miro Sí me sale De lleno Me salía literalmente Eso Ya he leído el mensaje Por eso he dicho Qué bonito Precioso el mensaje Pasa de nosotros Somos demasiado frikis Toma en su imagen Que ya le hice el homenaje En el trailer De Super Pons 2 Pero lo podemos convertir En villano Piénsalo Rao Hola Sier ¡Dios! ¡Dios! ¡El achote! ¡Megante, Hacho! ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días tenga usted Mister Cómo le va Cómo le va la vida Cómo ha ido el Sunland ¿Qué tal, Hacho? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal todo? Bienvenidos al canal Donde se racista con las putas Creo que Me parece recordar Que Hacho ha comentado Algo del trailer De Super Pons Pero no lo he oído Muy bien en ese momento Porque creo que Estaba cambiándole Del móvil al PC Pero creo recordar Que ha dicho algo Del trailer de Super Pons 2 Me parece Que por cierto Hay que colgar el poster Rao No me lo has recordado, tío Pero tenemos que Colgarlo más pronto Para que haya posibilidades De que Yuna lo vea Mojón Se me olvidó No pasa nada Sé que os va a sorprender Pero Sunland También lo pide de salida Y me encantó Sí, me sorprende muchísimo Alba Que te compres Todos los juegos Del mercado Me sorprende demasiado La verdad Le dejo la view Que luego vuelvo Perfectísimo Muchas gracias, Javi Que aproveche, tío Gracias por lo de hoy Gracias por el apoyo De hoy Me ha sorprendido muchísimo, tío Gratamente Mañana voy a estar con Yuna Le hablo de tu canal Perfecto, tío A cierre Me parece genial Después Alba dirá Que no es rica Sus muertos Sí Anda que no Que ahora veis Yema Hoy me estoy sintiendo Como que no pertenezco A este nivel social Pues imagínate yo Que tú al menos Aunque Tu nivel de vida También sea Elevado Al menos Cobras Imagínate yo Porque tengo suerte Que tengo amigos Con dinero Si no Yuna O era eso O eran bits Si le salía más beneficioso A usted Y a mí eso Perfectísimo, Javi Muchas gracias, tío De verdad Mi nivel de vida Es elevado Me refiero a que A que te cobran más Por las cosas básicas Donde vives A eso me refiero Por tanto Aunque cobres mucho Porque cobres mucho También pagas mucho Yo me compro dos o tres al mes Como mucho Mis cojones Mis cojones treinta y tres Yo llevo Yo hace que no me compro un juego No sé cuánto ¿Cuánto hace que no me compro un juego yo? Mucho Creo que el último fue el Batenkaitos O el Tirso Sinfonía O algo así Porque ahora te lo regalan De igual Aunque si no me lo tuvieran regalado No me hubiera comprado ninguno Ya lo sabéis O sea, no me iba a comprar Ni el del océano Ni siquiera me iba a comprar El Paper Mario O sea que realmente Seguiría sin comprarme ninguno 150-180 euros Ya ves El último que me compré Es el Series Stars Que fue en abril Porque te vas a comprar Juegos Mario Si solo juegas al Zelda Eh, que me lo acabo este mes Nacho Este mes me lo acabo Que lo sepas El Starry hace una semana Pero antes de eso Hacía meses Yo también quiero cobrar mucho Sí, pero tienes que trabajar O sea, tienes que pagar mucho también Eh, Street En Holanda Solo me voy a comprar El PSO de Kingdom Ya te vale a ti también Que tú tienes pasta Un poquito No eres millonaria Pero tienes pasta Te podrías comprar Algún jueguito ¿No? Paper Mario Que te está gustando Y entonces me vas a ganar Zelda nuevo En un mes No me adelantes Por favor Ya tengo suficiente estrés No recuerdo este clip No se ha activado la parabela No he entendido que ha pasado No he entendido que ha pasado Yema Fuera Nacho se ha perdido otra vez El clip de Yema Ha salido Yema en pantalla Yo tengo todos mis gastos Medidos a pulso Ya sé que juegos me compraré De aquí 6.5 Y sus precios Madre En fin Cosas de ricos Pues Nacho Me tengo que acabar El Zelda Este El PSO de Kingdom Antes de que salga el nuevo Si o si No hay más O sea No hay otro No hay No Se acabó Aunque un día Me tenga que hacer 24 horas Pero esto me lo acabo yo Antes del 26 De septiembre El PSO de Kingdom O sea que este es el último mes de Zelda Si alguien quiere ver TISO de Kingdom En mi canal Aprovechad Porque si esto se acaba El paper El paper Cuando me acabe el El raid Grande Rizo Hola Marcos ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Rizo Gracias por la raid ¿Qué tal? Hola Darksmen ¿Qué tal va todo? Pues bien tío He vuelto hace poquito De vacaciones Volví Como aquel que dice Volví a Twitch ayer He estado súper desconectado de Twitch Por eso no me habéis visto En ningún lado Volví ayer Volví antes de ayer Por la noche Pero volví ayer ¿Qué tal Rizo? ¿Cómo estás? Hola Pepotrón ¿Eres testigo Rizo? Me debe 15 euros Soy testigo Me lo apunto Me lo apunto Pepo Bienvenidos al canal Donde al streamer Le gustaba a Poreon ¿Qué tal Rizo? ¿Cómo estás? La Neji Muy buenas ¿Cómo estáis? Se acaba de ganar Lo del sorteo No sé ni de qué hablas Imagínate si he estado Desconectado Rizo Imagínate si he estado Desconectado Que no sé ni de qué hablas ¿Qué sorteo? ¿Has sorteado algo? El paper alba Cuando acabemos el Zelda O cuando esté muy a puntito De acabar el Zelda Que yo vea que Me da tiempo ¿Sabes? Y ya nos acabamos El Paper Mario Y nos acabamos El Supermarket Simulator También Que me lo quiero acabar Hola Dan Mi Rizo me debe Cuatro cofes Tío Rizo macho ¿Así eres? ¿De verdad? ¿Eres una morosa? Por favor ¿No estás jugando Al Zelda nuevo? Si aún no salió Cuando salga Prefiere Bithum Que a una tarjeta eShop Va el perro El pepo Yo tengo muchas ganas De Supermarket Yo también No es broma De verdad que tengo Muchas ganas De jugar al Supermarket Simulator Creo que tengo más ganas De jugar al Supermarket Que al Paper Mario Imagínate El Mario Luigi También lo jugarás ¿No? ¿Cuándo sale? He oído algo He oído como un coro Rizo cuando pueda Me lo paga Por eso sabe que no hay problema Hombre ya Ya me imagino Que se puede confiar en Rizo Hombre No me faltaría Que habéis hecho un juego De adivinar ¿De qué? ¿Ha salido el trailer Nuevo del Zelda? ¿Lo has visto? No, no lo hemos visto Dan No queremos ver nada más He preguntado A la gente que había Que había varias personas Y he dicho ¿Queréis ver el trailer? Y la gente ha dicho No Ya nos esperamos Y he dicho Me parece bien Nos esperamos ya Ya para lo que queda No me quiero Spoilear nada más Hostia puta Iván Iván Felicidades por el VIP Esto es un coro Claro Felicidades por el VIP En el canal de Diana ¿Seguro que Nacho Ya está jugando al Zelda nuevo? Seguro 7 de noviembre Uf Ah, 7 de noviembre Se podría Intentar Alba Se podría intentar Puede ser Sí Nunca ha jugado Ningún Mario Luigi O sea que podría ser Si me lo regalan Obviamente Sí Y el Neva Hemos dicho cuánto No lo sé De precio No lo sé Soy pequeño Puedo ser grande Me tienes entre las piernas Y tengo grande En serio Ojalá fuera eso Este es el nuevo Zelda Del 2023 Exacto Este es el Zelda No tan nuevo Bueno en verdad Ha sido el último Zelda O sea que realmente Sí es el nuevo Yo lo he visto Y tengo más hype Street ha dicho Lo contrario Street ha dicho Que lo ha visto Y no le ha gustado tanto O que O que O que ha significado Que no lo va a comprar 20 pavos El Neva A ver No, a ver Está bien Lo entiendo No deja de ser un indie Que ha tenido mucho curro Está bien 20 euros Está bien No está tan mal Está bien Está bien Fue muy merecido Solo solté factores Grande Iván Estoy diciendo Que no se lo va a comprar Desde que lo anunciaron Porque es Protagonista Es chica No os crejéis ya Por 20 euros Que corto cabezas Cállate Que tú eres rica Es millonaria Yo no Con 20 euros Mira Me faltan 12 dólares En la Donation Goal Para la banda sonora Tengo aquí los nombres De la gente que ha participado Tu nombre No está Alba Yo solo lo digo Para que cuando haga el unboxing Pueda decir Gracias a Alba También por haber participado No estás Ahí lo dejo Yo todavía me pasé El cuarto acto Del Paper Mario El primero que no había jugado En el de Gamecube Qué maravilla de plot twist El cuarto acto Fue guapísimo Y el quinto También me gustó mucho Dan Me suena al coño Pero a mares Tenía que intentarlo Mario tienes el primer Mario Luigi Que me voy a pancer En el Switch Online Por si quieres jugar Sí, es verdad Marcos Cierto Estoy jugando Al mundo misterioso De Game Boy Advance Que ya lo he jugado Pero bueno Me apetecía jugarlo En Murcia En el pueblo Y me lo llevé Y Para cuando me voy a dormir Para hacer un par de misiones Pero sí Está el Mario Luigi En la Game Boy Advance Cierto No me he acordado Pero bueno Ya que estoy Y Marcos Me espera Que salga El nuevo Del Switch Y si eso Si me lo regalan Si Nintendo Me lo regala Lo juego ahí El Zelda 46 Pau está Sí El Zelda nuevo A 40-46 Está bien 60-70 Ya sería demasiado Ahora me toca Ir a Isla Trópico Si te espabilas Si te espabilas Dan Me avanzas Porque yo no Yo creo que no voy a jugar Hasta el mes que viene O hasta finales de mes Al paper O sea que Mira Te da tiempo para avanzar Vamos a dejar El paper En pausa En la web de Neva Tienen algo para Influences Piden desde el juego Yo creo que me lo darían Pero es que No lo voy a jugar De salida ¿Cuándo sale el Neva? El 15 de octubre A ver Si me lo dan físico Puedo intentarlo Si me lo dieran físico Sí De hecho iba a pedir El Mika También Que yo creo que también Me lo darían A Mika se lo han dado ¿Es verdad que para que Nintendo te regale juegos Tienes que colaborar con ellos? Sí Marcos Yo colaboro con ellos Yo estoy colaborando con Con Nintendo España Y me han regalado El Paper Mario Me han regalado Me han regalado este Me han regalado Paper Me han regalado El Super Monkey Ball Y el del Océano Este Me han regalado 4 ya Y probablemente pida el Mio Porque he visto el trailer hoy Y está Está complicado Que no puedes cobrar Si se sale en directo A ver Laura Yo te lo iba a decir Mientras estoy en directo Es mejor que juegues A algo más Suave Me voy al curro ahora Nos vemos mañana Si Mañana hago Desafío of Geeky Donde Mario Gaming A las 7 Si queréis apoyar a Mario Gaming Y a mí Pues ahí está Habría metido el Turbo esta semana Bueno, ahora le puedes dar Todo el mes Aproveche Pepo Pollo con Broccoli No me gusta el Broccoli Lo champi está todo Pásame el link Sí, pásamelo por Whatsapp Lo mire Mira, a Rizzo también Le regalaron el Mika A Rizzo Lo podía probar Pero Rizzo ¿Te lo han dado en código? ¿O te lo han dado en físico? Si te lo dan en físico A lo mejor yo también lo pido Si te lo han dado en código No creo que lo pida Porque es que no lo voy a jugar De salida Aunque es muy cortito Pero Se lo regalan Y ni lo juegas Que tengo que acabarme el Zelda A Nintendo a lo mejor no le gusta Que juegues al Neva ¿Qué dices? A Nintendo se la suda No me han dicho Nintendo no me ha dicho Nada de lo que tengo que hacer Nada Entiendo que porque Vieron mi canal Y les gustó Que jugara tanto Nintendo Y tanto 100% y tal Y eso Entiendo que si hubiera jugado Todo Play Pues obviamente No me lo habían dado Pero puedo jugar algún día Algo de Play No me van a matar O puedo decir Que un juego de Nintendo Es mierda No me van a matar tampoco Mika ya acabó su juego Lo sé Lo vi O sea Estaba Estaba cuando se lo ha acabado Cuando se lo ha acabado Vi los créditos No le ha gustado mucho O sea Le ha gustado Pero no tanto A Mika Yo creo que se esperaba Más ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Marcos ¿Tú sabes si a Rizo O a Mika El Mika Se lo han dado En físico O en código? ¿Lo sabes tú Marcos? Me cambia el chip mental Todo el mundo es partner de Nintendo Cuando tengan Eso sí Con Twitch Me lo tienen que dar Por cojones Pues yo no conozco a nadie Partner de Nintendo Aquí conoces tu partner de Nintendo Y si hay gente Que lo ha intentado Y le han dicho que no O sea A mí me consta Que no es tan fácil Sí Si por la edad De la exclusividad Tiene un principio Ya pensaba Que era de plataformas ¿Se lo dieron físico o no? No sé ¿Quién le ha dado A Mika un juego? ¿Quién le ha dado A Mika un juego? Como no entiendo Ahora te dejo de fondo Mientras juego Persona 3 Animo con el stream Gracias Pical Gracias por el lurquesito A Mika le dieron Por código en PC Pero lo quería en Switch Ah Le han dado código Le han dado código Ok Colaboré conmigo Se acaban de decir Que a Mika le han regalado Un juego Sí Pero no Nintendo A Mika se lo ha regalado Y a Rizo Entiendo que se lo han regalado Civic Studios Que es el estudio Con el que yo también Quería contactar Para que me dieran En Mika Pero si no me lo van a dar Físico No Porque no lo voy a jugar Ahora Si lo fuera a jugar Sí Pero es que no lo voy a jugar Si fuera físico Haría el esfuerzo Para jugarlo Cojo y me lo hago En 3 o 4 días Pero Si no va a ser físico Paso Con quien colabora Mika Con nadie Mika no tiene colaboración Con nadie Mika ha contactado Con Civic Studios Y se lo han dado Y Rizo lo mismo Pero no está Con Nintendo Yo no conozco a nadie Que esté con Nintendo Conozco a gente Que haya estado Con Nintendo Tipo Pical Por ejemplo Ahí está El Eski Koku Pero ya no están Kitos Mika tiene Demon Switch Sí Lo sabemos Lo sabemos Había conseguido Cuatro coros O sea Cuatro tontería Me ha interesado Ni tocar los juegos El Eski se pasó Al lodo oscuro Sí Yo me sé la historia De todo eso Obviamente No la voy a contar Porque es privada Pero Es graciosa Pero sí Pero sí También te digo Tampoco hace falta Ser Einstein Para saber Qué pasó Pero sí Voy a probar Voy a probar la demo Del Mika Yo lo pongo Que he visto Donde Mika Pinta chulo Además que yo estuve Siguiendo el juego En Kickstarter De hecho Estuve a punto De comprármelo En Kickstarter Con la figurita Que te venía Y todo eso Pero al final No lo hice Porque valía pasta Bueno sabes Que llevo siguiendo Al Eski Diría que ella No juega mucho Playstation El Eski No es muy jugadora Tampoco O sea Sí juega Pero tampoco Tanto Yo creo que juega Más ahora Pero creo que No juega tanto Diría No sé No la conozco tanto O eso No le gusta jugar En stream Porque en stream No la he visto Nunca jugar La vi El día del principio Del Tiso de Kindle Y la vi Con LL en Genesis Hace poco Para su cumpleaños Porque obviamente Ha participado en el juego Y poco más A lo mejor el motivo Empieza por Twitch Acaba por Cap Podría ser Es muy probable No lo diré Pero podría ser Yo no sé si me gustaría Jugar en directo Yo estoy contento Porque Espero que a Alba Por ejemplo No le pase O a la gente En general Que hace Twitch Que puedo jugar en directo Igual que como Juego en no directo Así que Lo digo porque hay gente Que sé que Esto lo hemos hablado Aquí alguna vez Que hay gente Que ya no disfruta Tanto de los videojuegos Fuera de stream Como antes Porque ahora ya Se han acostumbrado A hacerlo en stream El día que a mi me pase eso Que lo dudo Pero el día que a mi me pase eso Uff Chum Mica tiene que colaborar Con Nintendo Si Ahora como Nintendo La escuche Con las veces Con las veces Que insulta a Nintendo Ya lo ha intentado ¿No? Mica o no No sé si lo ha intentado Es que Yo tenía un pie dentro Que es de lo mejor Que me ha dado el libro Yo tenía un pie dentro Con lo de Nintendo Por lo del libro Y del celda Ya tenía el contacto Ya sabían de mi Entonces el libro Me ha ayudado mucho a eso Es una de las mejores cosas Que me ha dado el libro Porque Porque otras cosas No me ha dado La verdad Yo me refería más a que me gusta Cuando juego estar Me Más a que me gusta Cuando juego Estar a la mía Claro, claro Ya, ya me imagino Si estuviera en directo Estaría pendiente del chat Claro Yo me entretengo más Y me despisto más en stream Ya lo sé Al Ya, ya te veo Ya O sea, yo no sé Si te enteras algo De lo que estás jugando Honestamente ¿Por qué? O sea, tú dices Que te enteras del lore Yo no me lo creo La verdad Yo no me creo Que te enteras De nada del lore ¿Qué tal, Goushin? Que de segundo Felicidades, tío Tú para escribir el libro Tuviste que pedir permiso A Nintendo No Tuve que Tuve que ir a Propiedad intelectual Pagar No mucho Pero pagué Y allí En propiedad intelectual Me informé De todo esto Les expliqué Lo que quería hacer Y me dijeron Que no había problema Que no Infringía Ninguna Ninguna ley Ni nada Eso sí Nintendo No me lo iba a publicar Eso sí que me lo dije Porque yo pregunté De hecho el contacto Lo tengo por eso Porque hablé con Nintendo Y pregunté ¿Podría publicar el libro Con vosotros O con alguna distribuidora Vuestra O algo así? Y me dijeron No Eso sí que no Puedes publicar el libro Pero no puede tener Nada que ver con nosotros Y dije F Que sosos Hombre Es que Imaginaos Que me hubieran dicho Que sí Y que lo hubiera publicado Nintendo Es que eso hubiera Eso sí que hubiera sido epic Eso hubiera sido Increíblemente epic Pero bueno El tema es el despotismo ilustrado Para los videojuegos Son unos genios Pero para Para otras cosas Deberían actualizarse un poco Pero bueno No pasa nada Hubiera sido un sueño Hombre y tanto Es que mi intención O sea Mi primera idea Con el libro Era Intentar Colarlo Como cuarta Entrega Junto al Giro de la historia A la enciclopedia Y al Y al arte Y al arte Y Y artefactos Esa era mi principal idea Y es lo que estaba intentando Hacer uno Pero con la música Obviamente Adaptándome al formato Que me dijeran ellos Claro O sea El libro obviamente No hubiera salido igual Me hubieran dicho Vale Pues tendrías que hacer Tal, tal, tal Tal, 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 tal Y seguir este formato Y seguir esto Y bajarle las páginas Y no hablar de esto Y no sé qué Pero lo hubiera hecho encantado Pero Se negaron Ahí tienes a Yoshito ¿Qué más quieres? Ok Pues tener Tiene bastante que ver La verdad Es literalmente un libro Según uno de sus mejores juegos Ya Te lo miro No tengo cualquier cosa Hecha fuera de Nintendo No es oficial Y por ello la rechaza Exacto Porque libros de Nintendo Hay un montón De Pokémon Hay muchísimos libros También De Zelda Está el de cocina También El libro de cocina Es de Zelda O sea Tiene un montón de libros Pero Nintendo No adopta ninguno Ojalá algún día Cambie eso Pero Porque Me parece que Mi Mi exclusividad Con la editorial Que tengo ahora Termina los 5 años O sea Que si De aquí 3 años Nintendo Decidiera cambiar Sus Sus políticas De De esto De copyright Y de estas mierdas De propiedad intelectual Y tal Si quisieran cambiarlas Podría probar Suerte de nuevo Con Nintendo No sé cuál Nintendo La verdad Dijeron Rando En un barrio De moros Libras O no Desde que acabaste El solito Yo muy hated Pro 207 Para No me apetece Ni leer Cuando dices Esas cosas Me dais aguita Porfa Me voy acabando Contratos con la editorial Que aún no le ha dado El dinero por el libro En principio Me tienen que pagar El mes que viene Si no me pagan El mes que viene En octubre Diré Hola Me tienes que pagar Aunque sean 10 euros Pero algún libro He vendido O sea Me tienes que pagar Un euro Un euro Un euro imposible Porque un libro Son 3 euros Seguro Así que En todo caso 3 euros Pero me tienes que pagar Epicardo Así es Grande Racha de 30 Gravarme a caer Los dientes Dale Laura A ver Yo lo compré Grande Yukoka Muchas gracias No me lo esperaba Que te lo compraras Fue Grata sorpresa La verdad ¿Quién se lo compró? Yukoka Se lo ha comprado algo Para que veas Tú no Tanto coleccionismo Tanto coleccionismo Ojalá ese libro En el futuro Valga un Pestón De primera edición Y tú no lo tengas Ojalá Tú que eres tan coleccionista Sí, hombre Sí, sí Te lo digo Yukoka Yukoka se lo compró Seguro, Mario Bueno Ojalá No va a ocurrir Pero ojalá ocurra Para terminar de currar En Puerta Aventura Mañana tienes fiesta ¿No? También ¿O no? ¿Cómo se llama esto? Isla de Santuario Como jugaba en inglés No me sonaba para nada Este nombre Bueno Bueno, entonces ¿Qué? Pedimos el emio El último que pedí Fue el El NES ¿No? Tiene buena pinta Tiene buena pinta No, no lo vas a jugar No, no lo vas a jugar ¿Y? ¿Qué más te da a ti? Sí que lo jugaré ¿Cuándo? No lo sé Te lo jugaré Lo compro en noviembre Que voy más tranquila de juegos Me etiquetas Me etiquetas, eh Te haces una foto con él Haces unboxing En stream, eh Si puedes ir Esperándome Ya que no me esperaste En el fail reveal Si quieres Me puedes esperar Para lo del libro Me tendré que comprar a tú Porque el mío firmado No lo querré vender No, es claro ¿A qué te refieres? Al libro Comprar a tú ¿Por qué? Sí Sacar a segunda edición Y te critico Como experta en música Venga Musicalmente Nadie se ha quejado Del libro Jaime Altozano No se quejó A Jaime Altozano Le gustó A tu héroe Que lo sepas Igual que le gustó Mi Mi crítica Mi reseña Del Xenolipion Y la puso En su web Por si se vuelve Un objeto de colección Que vale mucho dinero Ah, te tendrías Que comprar otro ahora Exacto Ya hay segunda edición Lo sabéis Ya lo dije O sea Realmente Quien se comprara El libro Es segunda edición O sea No todo el mundo Tiene primera Ya O sea Que si algún día Fuera objeto De coleccionismo Solo los que os los Comprasteis Al primer año Tendréis Primera edición Ni siquiera Ni siquiera Yo tengo la segunda edición Aún La tengo que pedir Que me la den algún día La primera hora Es cara Estoy en Twitch Por él Mucha gente Está en Twitch Por Jaime Altozano Había visto un coro Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el coro? Ahí Dios Que lejos Madre Que mío Habla del santuario Ok Y de paso Coger el santuario ¿Cómo vamos hasta allí? Hay material Por aquí Hay una plataformilla Hay como para ir Como en barca No hay tan suficiente Profundidad en el agua Y por ahí No hay nada más Tampoco Dios mío No lo puedo vender Porque no está En mi habitación Por lo que sea Tendrás que comprarlo tú Qué pena Ahora que vayas a su casa Y robas a un amigo Hasta que te lo dé Ajá No le abro Mi casa Y ya está Me tengo que hacer yo Un vehículo Ok ¿Qué vehículo me hago? Aeroplano no Ancha propulsada Tampoco Es que no hay suficiente Profundidad ¿No? Como para que vaya Vehículo de las arenas Tampoco Barca pesquera Tampoco Tendría que ser como un coche Tipo este Vehículo de tres ruedas O algo así O vehículo de transporte O vehículo de cuatro ruedas Voy a hacer el de tres ruedas Empecé en Twitch en 2020 y tenía 12 años Oye Alba Oye Alba ¿Tú te pasaste el Tiso de Kingdom Al 100%? No, no ¿No te pasas ni un juego al 100%? Claro que ¿Cómo te vas a pasar un juego al 100%? Si juegas 40 juegos a la semana Literalmente imposible Al 100% que va a ninguno ¿Ves como no podemos ser amigos? No ves el Señor de los Anillos No ves Marvel No ves Star Wars No te pasas ningún juego al 100% Lo nuestro ya no funcionaría nunca Alba Nunca Nunca se queda a dormir ya Laura Sonic at Venture Me lo pasé todo al 100% Si te sirve Lo pasé todo al 100% Matar vacas Algún día se quedará A mi casa Ya no se queda Tiene carnet de coche y trabaja Y se pilla un taxi ¿Se lo has dicho tú que no vea el Señor de los Anillos? Es que las quiere ver normales No extendidas 100% son para la gente que no tiene otros juegos Pues yo soy la excepción Porque tengo 20 juegos ahí de Switch que no he jugado aún Y me estoy haciendo al 100% de todos juegos Así que claramente soy la excepción Buenas Me han dicho que han de ser las extendidas en cine Por supuesto La primera vez que ve el Señor de los Anillos Tiene que ser extendidas en el cine Ya sabes Sal Mejor haberlas visto normales que no haberlas visto No La 1 Bueno, a ver Un taxi de 200€ El que quieras Yo no te juzgo Si te lo quieres pillar de 200€ Pío Estoy el otro día buscando Coros Encontré unos 10-12 El otro día seguiré Pero te vas hacia el 100% Street Ok Voy a pillar el santuario Ya que estoy Eso antes porque no tenía más Y ahora te has quedado la costume al 100% Que no tenía más Claro que tenía más Si me pillé el Mario Odyssey El Smash Bros El Mario Kart De salida El Animal Crossing Jonas Es más De la Wii U tengo algún juego que tampoco he jugado aún Y de la Wii creo que hay algún juego que tampoco he jugado De GameCube y de Play sí De DS también Los he jugado todos Y de Game Boy Color también Porque ahí sí que es verdad que no tenía muchos Tenemos el santuario ya No Vamos a seguir esperando Vamos a seguir esperando No hay otro día lo que cuesta en taxi Barcelona-Tarragona 200 euros Hay un parade en patines Pasado Hay un parade En patines Estrenan alguna peli interesante estos meses Ahora han hecho Alien Que yo voy a ver Alien Romulus el domingo que viene Ayer me empecé la maratón Ayer me vi Alien Le puso un 7 Me parece muy sobrevalorada Está guapa Pero me parece sobrevalorada Entiendo que en su día supongo que fue un poquito más Hito Me gusta más Alien 2 Van a dar Beetlechoose La segunda de Beetlechoose No sé qué más viene Este mes creo que ya está Beetlechoose Alien Romulus Y poco más Está el pulilo a vez No aún Quizá con un 90 por... ¿Qué dices Street? Gemma no estará orgullosa Si no te haces el 100% tú mismo Oye, vaya al cine 3 horas o 4 que dura la peli Pueden pasar años hasta que la vea Bueno, pues que pasen años Echo ha tardado muchísimo Así que Echo las vio por primera vez Hace poco con nosotros En el cine y en Extendidas Como se ha de ver Ah, The Trap, sí La del concierto de Shyamalan También, cierto Esa quiero verla The Trap Me molaría verla Pero no la están dando en el fenómeno Que ve A yo no le importa lo que haga yo Deje de hacer Hostia, que rayado Street Por favor Oye, Laura Has visto Star Wars 3 conmigo Y no te gustó Así que Peliculote Peliculote y no te gustó Él dijo que no me gustara Pues tú y Gemma Hablando una hora mal De la película En cuanto salimos del cine Que voy a pensar de eso Y lo épico que fue Verlas así por primera vez En 4K Exacto Aprende, Alba En 4K Dolby Atmos Extendidas Cine Pantalla gigantesca Fenómena Que es una pasada de cine Así es como se ve No en la tele de 100 pulgadas Que está muy bien Realmente Pero versiones normales Sonido mediocre Seguro Son 15 minutos Hola Pepo ¿Cómo estás? No me puede discutir Una peli en el cine Claro que sí Nosotros te ayudamos Le di notable alto Pues no sé No le más O dije dos cosas Que me habían fallado Pues Hablaste solo de esas dos cosas Dos 10 minutos O 15 minutos No hay ni una palabra buena De la peli Y dije Joder Que depresión Ya con la cena Con el pollo y brócoli No sé si ver la de Alien Dicen que está guapa Dicen que está muy bien Nunca he visto todas las pelis De Star Wars Ahí lo dejo Fatal me parece Dije que la música Y las escenas de la lucha Finales están súper épicas Hombre Es que están súper épicas Ojo a Sier ¿Te vas mañana, no? ¿O qué? ¿O para dónde te vas? Aldeaco Ponga ¿Creéis que me faltará alguna ubicación? ¿Estará bien aquel Shio Que está hablando de mí? La tía esta Se enamoró de mí, eh Pozo Pozo del aldeaco Ponga Joder Tío, está hecho para que no puedas entrar con un backflip, eh Salgo a las 6, madre mía ¿Cuántos días te vas? Salga el diálogo No es el fuerte de ellos, Lucas, no El diálogo La verdad que no Todo hay que decir También porque está hecho Estas películas están hechas también más como obra teatral Creo que es una especie de formato ¿Sabes? A lo dramatismo Está estudiado, de hecho Hay muchas películas que son así Titanic también es un poco así A lo mejor no te gusta ese formato El Señor de los Anillos también es un poco así De hecho Que son diálogos más teatrales No sé cómo se le llama eso Yo estoy lista para piratear Sonic 3 Mario Das asco Totalmente Vale, cuando vivía con mis padres Veía muchas películas Porque mi padre sin F Lo tenía en un armario Lleno de vídeos, DVDs y Blu-rays De películas Hace años que no les veo Así que si tienes casete de peli Es muy mal, Street Tienes que ponerte al día otra vez, tío 6, 7 días te vas otra vez Pero ya te habías ido, ¿no? ¿Vas a visitar a Hacho? ¿Primera vez que os veis? No, ¿no? Solo la cantidad de veces que dicen Jack y Rose Sin motivo que están solos A quien más le vas a estar hablando Bueno Lo que te digo Diálogo teatral El Señor de los Anillos también, ¿eh? O sea, la verdad es que dice Frodo, Sam Mi querido Sam O Sam Lo mismo Es el mismo tipo de diálogo De teatral Señor Frodo Quiero decir Una película que no me gustó Es Avatar 2 Creo que sí que hablamos Laura Ahí queda bien Provo que lo digas Pero realmente es lo mismo Yo quiero ver el Padre 1, 2 y 3 Pero no las dan en la Filmoteca Cuando vea de nuevo a mis padres Y me dejen un tiempo libre Ya veré pelis de las suyas Ven Las películas que salgan en el cine Deberían tener la opción De poder verla en casa En alguna plataforma Si quieres matar el cine, sí Ya lo hacen Alba Lo hacen con Lo hacen ¿Sabes? Antes lo hacían 6 meses después Ahora lo tienes en plataformas Al mes O sea Si quieres matar al cine Sí, lo pueden hacer Yo estoy totalmente en contra De lo que estás diciendo ahora mismo Ahora estoy con Jemma Y me dijiste que éramos la misma persona No, pero te comenté la opinión de Jemma Y me dijiste que sí O algo así Me suena Tienes la historia de amor Que sí, Jem Quieres cerrada de mente Y no puedes ver Una bonita amistad Entre dos hombres Muy bien La primera es mejor Pero por mucho Yo opino distinto A mí me gustó mucho más Avatar 2 Aquí puedes alquilarse los cines Y verlos en tu casa Me he caído de un risco La culpa es mía por ponerme a escalar como un loco cuando está lloviendo No es justo que la rana adherente pueda desplazarse con semejante facilidad por superficies resbaladizas ¿Este tío se está quejando de la rana adherente? Quizás si combino una con ingredientes de origen monstruoso pueda crear un elixir que permita escalar sobre mojado Así los días lluviosos dejarían de ser una lata Si nos caemos es para aprender a levantarnos Grande Ratamu Firmado Ratamu 2024 Me picaron Es que mi derecho de hacerlo yo antes iba todos los meses al cine Te podía pasar a ti también y te aseguro que no te quedaría sin ver las pelis que te gustan por eso Sí, es lo que hay Prefiero eso antes de que se muera el cine La verdad Porque ya va mucha menos gente al cine Tú sabes la cantidad de veces de gente como tú que dice Bueno, ya la darán en plataformas al mes siguiente Ya la veré ahí Eso no quiere decir que esté de acuerdo con los precios de los cines, eh Son exagerados Pero es que... ¿Qué? Lo que hay Alba no va al cine porque no puede Lo sé Su caso en concreto lo sé Pero no son la mayoría de casos La mayoría de casos son Gente que no quiere pagar porque no le sale de los cojones Y dice pues La veo pirata o O me espero a que salga en plataforma Deberían existir cines públicos Así la gente usa que va a reírse, molestarse Van allí Y los que queremos ver la película Vamos a encantarse en lugar de esperar a que salgan plataformas En el cine en el que voy yo Eso no pasa, Raúl ¿Qué? ¿Qué cojones? Volando ¿Estaba haciendo stream? ¿Y esto? ¡Ande volando! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Espera un momento Que leo un momento lo de arriba Para cine tus directos ¿Qué haces? He ido dos veces a ver Deadpool Haces bien, Bebo No he tenido ningún incidente de gente molestando hasta ahora En el cine en el que vamos nosotros No pasa eso Raúl Hola, X Hola, Volindo Hola, Kuru Hola, Randomsita Hola, Everard ¿Qué tal? ¿Cómo juegan las vacas? Bien Volví antes de ayer O sea, que ahora ya estoy por Twitch otra vez Así que ya me veréis un poquito más Así que, bien, bien ¿Cómo ha ido el stream? ¿Qué hacías el stream? ¿Volando? ¿O hace días que ha estado haciendo stream? Hola, JDVR89 Gracias por el follow La mayoría de las que son cadenas Sí que pasa Eso sí No todo el mundo tiene un fenómeno cerca No Eso es verdad Echábamos de menos Ya estoy aquí, ya estoy aquí Ya estoy aquí volando Aquí para molestaros Estaba acabando el randomize en tu cadena Pero me falta un medallón que no encuentro Pero dónde está Pero escúchame una cosa, volando Hace días que estaba haciendo stream Porque yo no te he visto Ya, pero tú vas a uno de calidad Los únicos streams que hay aquí son hipermasivos Ya, ya, ya lo he cerrado Tienes toda la razón Tienes toda la razón Y no diré qué peli fue Fue Avatar 2 Epicism Me tiene un par de semanas fuertes Tengo que mejorar regularidad Si es lo que te sale, sí Tú curras ¿No? O sea, tampoco Quiero decir Puedes permitirte un poco hacerlo por hobby Entonces tampoco hace falta que tengas regularidad Mientras tengas tu curro Curraba Ah Ahí cambia la cosa Ahí cambia la cosa ¿Qué te ha pasado? Me da igual Pero tú desde cuando haces stream Que no me da igual lo que me ha dicho Es que como no he jugado a Ocarina of Time Tampoco He visto randomizers Y he visto a Ocarina of Time Pero Es lo más curto y solitario de la historia Pues mejor para ti Entonces puedes ir al cine Porque es solitario No tienes a gente que te molesta Solitario, eh No querrás tener una cita X Con Alba en ese cine, ¿no? ¿Es eso lo que estás Insinuando? Me tocaban mucho los huevos Y me piré Estaba en una empresa muy turbia ¿Tú no estabas en Un repartidor de globo o algo así? No, globo no Pero una de estas Se supone que hay algo aquí Aunque no lo veo No Alba nos ha dicho que estáis juntos Pues que mentirosa que es Para mí no me uses para tus truquitos Me quedan seis cuevas Ala, espoileándome Cuántas cuevas hay Estaban a su contrata De Burger King Pero no era ni globo ni nada Ok Iba un poco por su Destor Un poco libre Ven aquí Yo no voy Es una cooperativa que tenía un montón de cosas raras Y usé cuerda o vida Normal Normal, normal Bueno, volando Pues nada Pues ya nos veremos más por Twitch Entonces Entiendo Que harás más streams Así que ya me iré pasando Ya que X ha dicho que no va a hacer más Pues al menos Tengo competencia de Mario Kart Regresos en una hora Dale, Street Muchas gracias Gracias por el lurquesito Tío Puto Dios Con puntos suspensivos de X Tío Es la hostia Quiero verte decirlo en persona X El Dios este Algún día La reina mía Como ha ido el día Sigue intentándole X Yo creo que la tienes A esto A esto está De caer Mostrándole Cuán deconstruido estás En nada lo tienes ¿Cómo que no vas a hacer más X? No sé, eso dijo el otro día En el stream de algo ¿Qué? Hasta que cuando te corro de nuevo Prefiero tomarme un tiempo Dale, dale A veces agobia un poco El tema de los streams Y tal A veces quieras o no Aunque intentes no mirar mucho El tema de los números Y tal Es inevitable a veces Y hay que ir con Lo tienes que tomar De una manera Ahora dice que no te quiere Traer al pueblo De su abuela Que está 30 minutos de aquí Ah, es que no lo había leído eso Que espabile él No sé qué le pasa A Laura conmigo hoy Con lo bien que le he hablado Y Y me he acordado Del emote No sé No sé qué le he hecho Él no me quiso llevar a la playa A mí Que no se haga el ofendido Perdona, yo te llevé El año pasado te llevé La han chipeado a propósito Para ponerla así Desde cuando se puede personalizar El fondo de la switch ¿Qué? No entiendo ¿Cómo? Ojalá encuentre pronto Y con horario bueno Ánimo, X Tío Ahora lo encontrarás Trabajos ahí A mansalva Otra cosa es que Te gusten o no Las condiciones Y tal Pero trabajos ahí Bueno, en Granada No sé cómo estará el tema Obviamente no es lo mismo Que Barcelona o Madrid Pero Tampoco creo que esté Muy, muy mal Te has olvidado De otra cosa hoy Pero no esperaba Que la recordases 30 de agosto 2024 ¿Te paso la foto? Sí, sí, pasa Día productivo Me alegro mucho Con besitos Joder, X Me recuerda Es el estómago De lo bien que actúas Todo bien Habla con exclamaciones Con besitos Yo sí puedo quejarme Porque a mí no me has llevado Bueno La vida es dura Yo me he acordado A la hora Que te iba a decir Que estaba en la pel 30 de agosto Yo me he acordado El 30 de agosto Menudo escudo El que tengo puesto Es que soy un señor mayor Vaya volando No sé si estás por ahí Pero muchas gracias Tío por la raid De verdad Y a la gente que viene Con volando Same A la mayoría Ya os conozco Pero gracias por apoyar A volando Y si estáis por aquí Pues también a mí El escudo real Javi Que tengo Mola A mí No lo uso mucho Me gusta más el de centaleón La verdad Pero sí No está mal Muy adulto Y muy deconstruido No olvides No lo olvides Ah mía Me ha hablado Mati A ver Respuesta de Mati Ja 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 Lo había olvidado A ver si saco un tiempito mañana Y te lo hago en breves Increíble No la voy a culpar Tampoco Pero ahora sí que me puedo permitir El lujo de Pincharle más Y De meterle más caño Eso sí que lo voy a hacer Ya he esperado un mes Ahora ya Cada tres días Le diré En El emote Venga Pabila Es como que tenías que preguntar antes Ya Pero tarde en pagarle Tampoco le voy a meter prisa Tampoco Ahora ya sí que le voy a meter prisa Me ha dejado un piso de kingdom De discord Ok Ahora lo miro El peor es el escudo real Con el zora por encima Yo obtuve el típico de link Y ya El otro día vi el tiers por 50 Buen precio Muy buen precio Muy buen precio Yo tenía la esperanza Que estuviera para hoy No 10 y 12 Oye me dices Laura Que era lo que me tenía que acordar hoy Ese escudo es desfectuoso ¿No? Solo tiene una capa No lo había leído Pero ya me lo he puesto Te odio Mario Eso te pasa por portarte mal hoy conmigo No te he hecho nada Y te has portado fatal Me has hablado muy mal Poco se habla de lo que estoy avanzando hoy ¿Eh? No se está hablando de eso De eso No me he portado mal Hombre Tanto Me sabe que tiene 3 personas en lista Espera ¿Sabes que puedes hacer? En vez de leer Acabarte Dragon Ball O Clone Wars Esto estaría bien Me han matado a la Aeropuda también He contestado con verdades A tus delusions A mí no me vuelvas a hablar Con ese vocabulario de Persona Internacional A mí me hablas En español de España Es que no sé decirlo en castillo En castillo En castellano ¿Me perdonas? 10 y 14 Ya tengo mis próximos 3 libros Por favor ¿Y tienes mis 3 próximos juegos? ¿Es que me he caído de sueño? Dale Alba Hostia Alba Solo vienes para una horita Muy mal No podemos hablar de nada Así no podemos Debatir nada Ni hablar de videojuegos Feminismo andaluz Y otras prendas Que tú no veías ¿Se llama así el libro? ¿El libro se llama Feminismo andaluz Y otras prendas Que tú no veías? ¿Se llama? Está bien Está bien Está bien Es verdad No hablo nada ¿Qué pasa de Pau? Como presiona a la pobre Alba O sea Ella me presiona A mí también Y spamea su canal Todo el día En mi Discord Y aquí también Así que me lo puedo permitir Literal Hombre Que literal Ya te digo Se pone en mi Discord Y se pone a decir Venite a mi canal No vayáis al de Mario No sé qué Y luego Danielo Se cabrea que flipas En fin Me he cargado a una bestia Que es 10 niveles más que yo En el de Witcher Quiero mi reconocimiento Mario Superpons te saluda Reconocimiento absoluto Por eso nadie lee el Discord Si por nadie te refieres a ti Porque está más vivo que nunca El Discord Estoy muy contento Con cómo está yendo el Discord La verdad Mucho drama En mi zona El cielo está casi Más tiempo iluminado Por relámpagos Que oscuro En el ¿En el T-Side Kingdom? ¿O en el Breath of the Wild? No, en el T-Side Kingdom Claro Pero estás jugando Al T-Side Kingdom O sea, sí Es que no sé Qué estás jugando Ya Luego lo ponen firme Y se cabrea Sí, sí Se cabrea encima Ah En Madrid Ah Bueno Está bien Olvidaba que existe la vida real No solo los videojuegos Perdón El puto Discord está vivísimo No, no Está súper vivo De verdad Que estoy súper contento En serio No te como Que cada día hay 500 mensajes O 1000 mensajes O sea, una barbaridad Y no solo de una persona O sea, hay como 12 o 15 personas hablando O sea, sí vive oficialmente En Hyrule Según yo, sí Según yo, sí Dice que ayer vi muchos mensajes No, sí, sí Hay un montonazo Madrid es como la meseta de los albores El centro y todo ¿Qué tal Mayanti? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pavis? ¿Qué tal Pavisillo? Pozo de la Isla South En juegos estoy completamente poco Estoy completando poco a poco El 100% del Xenoblade 1 Acabé el Mario RPG hace nada Y supongo que en día de estos Empezaré el Mario vs Donkey Kong A ratos ¿Y el Paper? Lo digo para si no te quieres Spoilear el final conmigo O te hace ilusión Que Que lo esté jugando Y acabarlo O algo así No creo que lo fue este mes Pero bueno Aquí cabe a un Stalnox O algo así Entiendo que sí Al cual me es perturbador No siempre No hay tantos mensajes perturbadores No me has de comenzar las vacaciones ¿Cuándo las comienzas? De socorrismo, ¿no? Vacaciones de socorrismo Realmente al día del final Dejaré el Lurk Y ya donde Nacho Hice lo mismo O sea, no crees que te lo acabe O sea, no crees que lo estés jugando Cuando ya lo acabe, ¿no? ¿Usas bombas? ¿Again? ¿Por qué lo dices? No te pillo Voy alternando Nadie me ha comparado el libro, ¿no? No Lo siento Pero es que ese título Me ha sorprendido mucho, la verdad ¿Cómo era? Feminismo andaluz Y las prendas que nunca viste O algo así En lugar de Junovo Hago las dos cosas Total, ya farmeo Bás Cómodamente O sea, que tampoco Y flechas también Y tengo Consigo 999 rápido ¿Se va a levantar o no? Que son las 10 ¿Por qué no se levanta? Ahí va Grande Grande ahora os leo hostia que hostia me he metido musashi tu no tienes PC o si no juegas nada de PC creo que te lo he preguntado alguna vez pero no me acuerdo de socorrista de monitoreo de natación para bebés para niños de 6 años y de 7 y 16 años o sea, pues allí mi perfeccionamiento de eso comienzo vacaciones supuestamente el lunes pero ya me han llamado para el martes que hola Andrea ¿cómo estás? Andrea 2K déjame déjame adivinar vienes de Revan y del Jesus y de tormentas el máximo mira que te unta que va no, no esto está fácil ya está como vaya yo y lo encuentre feminismo andaluz y otras prendas que tú no veías impresionante el título del libro la verdad o sea, si fuera millonario te lo comprarías solo por el título eso sí que lo haría por desgracia para ti no lo soy los Ginnus los carga el diablo los Stalnox dan un poco de pereza matarlos 10.22 a ver si sale bien porque no me acuerdo ah, vas a hacer 3 años 3 años 3 años 3 años what Dios santo bendito bárbaro, eh sí, Mario ya, ya, ya bárbaro, bárbaro que no lo parece en verdad no lo parece no puede salvar al hijo de un señor y aún así me pagó me siento mal el de Witcher entiendo ahí tiene el si vas a entrar al Discord Andrea dinos lo que está ahí bueno, con el comando puedes entrar está muy vivo el Discord últimamente así que está guay si quieres entrar serás bienvenidísimo con el directo de Mario y Raito que ganó el otro día el desafío Freaky mañana me toca a mí desafío Freaky acuérdense haré un EveryOne en el Discord vale, lo siento si os molesta que nunca pongo EveryOne es casi y eso es lo que no te acordabas ya, ya me lo he imaginado 3 años sin ver un duro oye, pero la entretengo mucho ¿a qué sí? ¿a qué sí? Laura coño iba a decir Gemma estudies con lo que quieras asesores ibas a decir Alba no está viendo iba a decir Gemma ibas a decir Rao no, no iba a decir Gemma justo mañana en el desafío ¿qué vas a hacer? pues perder seguro unos 3 años sin saber mi nombre eh, perder como que perder ¿quién es? Ether y Radio Money voy a palmarla seguro vale y si gano ¿qué pasa? o sea, imaginaros que gano 10 y 20 nos hemos perdido las 10 y 24 Laura esa actitud seguro no, a ver voy a ir a ganar obviamente no, no yo voy a ganar yo soy competitivo no muchísimo pero un poco lo soy ¿qué tipo de mentalidad de mierda es esa? un tomario de los huevos villano no me importaría tener la terraza de Gemma pero somos personas diferentes no, a mí tampoco me importaría tener la terraza de Gemma la verdad que Daniel ¿has encontrado ya al Tomaso o no? ¿verdad de los comodines como buen catalán que eres? ya, es verdad tengo que darle a los comodines eh acordaros bueno, acordaros no me tengo que acordar yo pero si alguien me lo quiere recordar durante el directo me decís Mario, comodines no leo mucho eh el chat porque sé que no chiváis sé que no chiváis nada pero me da miedo que en algún momento alguien diga algún spoiler o sea, algún spoiler alguna alguna respuesta entonces no miro mucho el chat directamente o sea caso ¿sabes? acuérdate tú de borde ¿quieres estar así de borde el día que cumplimos tres años? Laura ¿en serio? con lo que me ha emocionado que es que hagamos tres años ya no lo parece la verdad hostia Rao tío la gente no responde pero a veces dicen cosas que influencian sí sí porque te puede contestar por ejemplo ¿vale? no lo hacen ¿no? porque porque yo muchas veces les he dicho aquí no no hagáis pistas ni nada porque a mí no me gusta jugar sucio o sea no me gusta jugar con para eso no juego o sea de verdad hay gente que le gusta ganar y para eso hace trampas pero es que a mí aunque me guste ganar es que prefiero prefiero perder que ganar con trampas ¿sabes? del paro es que para eso no juego bueno total a no ser que haya un millón en juego si hay un millón en juego hago trampas no me importa pero hay veces que yo que sé por ejemplo ¿no? eco dice tío Mario como no te la sabes pues yo ya pienso en que es algo que sabe eco por ejemplo ¿sabes? entonces claro hay que ir con cuidado con las frases y todo eso hola Verónica tremenda racha de 145 increíble me sorprende que Verónica no haya perdido la racha la verdad en plan mi favorito exacto o como el de antes o esto ya salió cosas así sí sí claro hay que ir con cuidado con eso claro si dice si Laura dice mi favorito a algo de un actor pues yo voy a saber que es Chris Evans por ejemplo ¿sabes? no sé si es su favorito pero bueno disgustar no le disgusta no es mi actor favorito bueno pero me parece guapísimo eso sí es que es guapísimo las cosas como son las cosas como son le disgusta que esté casado exacto si no ya sé que no tengo que decir nada te quiero matar interiormente como pasó también si no ya sé que no tengo que decir nada yo ya sé no he entendido nada de lo que has dicho Eko Javi ¿cómo estás? ¿cómo estás Verónica? que no sé nada de ti Verónica ha entrado en el Discord esta mañana o ayer por la mañana ¿qué os parece? sorprendente por su cuenta además nadie le ha dicho nada que yo sepa vamos yo creo que Verónica como se enteró el otro día de que hubo una pelea en el Discord y Verónica ya sabemos que es la más después de mí obviamente la mascotilla dijo a ver si entro y hay alguna pelea hubo una pelea en el Discord dos peleas han habido en el Discord pelea bueno discusión sí se discutieron pero se discutieron de verdad que yo dije que te hice Kiure que es muy vasto Alba que se se lo toma a serio no sé por qué y Danielo que también se lo toma a serio los tres pues Danielo Kiure y y Alba un poco al Hollow Knight ya de dormir grande no Javi Hollow Knight otro juego que tengo que jugar también algún día yo no estaba discutiendo estaba calmando el ambiente a ti no te he nombrado Rao yo tengo que verlo pues vas a tener que tirar muy para atrás pero mucho buena suerte porque hay un montón de chat últimamente vale tres se juntaron ya ves Kabalit pero estaba ahí sí sí tú estabas estabas moderando estabas moderando he encontrado muchas cosas yo también voy bastante bien mira un Kabalit justo yo también he avanzado un montón hoy más de lo que esperaba me he hecho la raíz me he hecho tres fotos me he hecho la parte superior del castillo con máscara Khoro casi que me he hecho todo el pantano bueno todo no pero la mitad del pantano y las islas y tal me llamaron dictador cierto cierto te llamaron dictador Alba no o Kyure Kyure es que hubieron como dos discusiones Kyure Rao Danielo y Danielo Alba Joder cuantos bots últimamente en vez de bots no pueden venir gente nueva Twitch envíame gente nueva no me envíes bots y parece ser que no los veis porque tardáis mucho vuelvo a no ver el bot ya ahora sí que lo ha visto que graban ahora que no pinto necesito un nuevo juego para cuando estés en directo Zelda y pintas y buscas coros que de gente hay en Discord madre mía te lo he dicho que está súper está súper on fire el Discord aquí también estoy muy contento hoy porque he estado jugando todo el stream y ha habido bastante chat y no chat de dos personas sino chat de gente nueva Twitch ya ves madre mía hoy he visto que Mario Gaming también se raya un poco con eso y el otro día fuiste tú creo bueno no rayarte pero como que abriste el melón de lo del tema de Twitch de gente nueva y todo esto en base a un tweet que había puesto alguien de los grandes están nerfeando porque no eres Moteco claro sorrile así como me entero yo de las cosas te lo he dicho miónica o te enteras por aquí porque yo voy hablando de todo o te vas al Discord más a menudo y lo ves que ande Mario yo es que ando aliado si no te preocupes Asier que tú hablas mucho en general donde ha hecho donde aquí te estás haciendo la maneta no te voy a decir nada está rara la cosa sí en cuanto empiece el cole puede estar muy poco más poco que en verano eso es muy poco eso es nada porque en verano ha sido muy poco mejor me da estrellas dale pero que maleta te estás haciendo también te digo Asier yo la maleta tardo 5 minutos para vacaciones que me he ido 2 semanas 5 minutos tarde 3 camisetas 3 calzoncillos 2 pantalones 3 o 4 pares de calcetines o sea 3 pares de calcetines más todo lo que llevaba o sea 4 prendas de cada la switch con con el cargador el cargador del móvil cepillo desodorante punto no me lleva nada más 3 calzoncillos para 2 semanas claro lavábamos hacerse la maleta con tus directos de fondo es un clásico es totalmente clásico todo el mundo se hace las maletas con mis stream de fondo 2 semanas 15 días tío si tiendes bien la ropa no tienes que planchar claro y lo que dice Acho si les da la vuelta ya está tú le das la vuelta a los calzoncillos y se acabó claro dice Mario como si él tendría la ropa total la de gimnasio sí que la atiendo siempre siempre vale entiendo que no se debería caer pero no puedo hablar con él no sé por qué hola suéltalo bueno pues sí que se va a caerse como que darle la vuelta a los calzoncillos claro y más que tiene un sirviente que se lo hace claro en su casoplón que vive las dos veces al año que vas al gym cállate que esta vez voy a ir de verdad voy a ir un montón al gym en sofura se ha acabado este verano me he visto mal me vi el otro día la barriga en una foto y dije uy no no y me dio vergüenza colgar la foto y en ese momento dije no se acabó me abrí los ojos y dije se acabó esto no puede ser bien nos ha caído vivo aquí pero no tengo derechos eso es cierto ponte en forma que el año que viene nos has de llevar una cala por si no lo has notado me estoy haciendo el tonto para no contestarte eso Mario Mazao voy a estar así encontré una muy buena no traumante es que la última cala a la que fuimos Telita Telita X ¿te vienes? ¿cuándo vienes a Barcelona X? va Mario si te lo pasaste genial sí contigo y con y con con Laura iba a decir otra vez contigo y con Gemma me pasa hoy aquí hay coro no creo lo que me voy Laura ¿cuánto queda? ¿cuántos minutos quedan? sé que no soy tan importante como Gemma un poco me conoces si te piensas que que se llama es muy importante ah esto no es cueva esto ya lo he hecho X no quiere venir que pensar en ver mi lunar le dan ganas de vomitar es verdad que no le gusta tu lunar de las tetas la próxima vez estaré yo más perezo no esa pregunta va Laura me encanta tu lunar de la teta izquierda de verdad ya verás como la próxima vez que me lo enseñes me flipa que cojones X que lore me he perdido que el otro día en el stream de Alba no sé que dijo X de que no le gustaban los lunares y Gemma dijo que tenía uno en la teta izquierda y eso ya está el próximo viaje será a Barcelona claro mira todo lo que te pierdes Asier te pierdes lunares en tetas te pierdes escalas inaccesibles te pierdes de todo aquí está la fiesta dijo que le repulsaba el lunar de la teta izquierda de Yuna ah eso cierto o algo así puede ser yo no voy no me digas no si yo tengo claro que la última persona a la que voy a ver en mi vida o que no voy a ver eres tú tú y Goushin ya me he rendido voy a ver antes a Yoshito que a vosotros imagínate no creo que hubiese eso el primer día eso ya pregúntale a Gemma yo ahí no me meto yo a Goushin lo veré si pues no sé dónde venga vamos a hacer un santuario tengo hambre tengo mucha hambre se nota que ahora se nota que tengo el horario de cenar a horas normales porque en vacaciones obviamente no cenaba a las doce doce y media se nota lo único es más difícil por los niños puede venir perfectamente o sea entiendo que este año no porque es recién nacido un impulso profundo impulso profundo Dios que guapo ¿no? ¿de qué está hecha la pelota esta? que guapo que guay ¿no? un impulso profundo es el que tiene Mario por llamarme y se llama Laura ¿cuánto falta? pareciendo algo fácil a la primera definitivamente nos lo han cambiado he cambiado y he hecho mucho gameplay hoy tengo averías en casa ala ya no viene voy a llevar al niño al bingo claro aún no habías hecho este santuario ¿no? hostia que guapo me voy a pasar media hora aquí este que se volvió negro no es el mismo referencia a Super Pons 2 vean película ¿qué nota le han puesto? Rao ¿ha sido ya la premier? no la premier será cuando colguemos el póster y etiquetemos a Yuna y cuando Yuna lo vea ya será impresionante 9,6 mejor que el padrino y cadena y el señor los anillos 5 minutos épico casi casi las 10 y 44 Laura hubiera molado ¿qué haces siguiéndome a las 10 y 47? en fin mira me da lo que cobre esperemos que sea poco sí claramente es algo gordo ¿qué te ha pasado? la primera vez fue el otro día que mandé la foto de la sala de cine vacía cuando te tiró Raid Will joder Will hostia no podías haberme tirado Raid a las 10 y 44 Mario me encanta leer mientras tengo tu directo en un futuro pienso tener una biblioteca enorme para nada se nota o sea se nota mucho que ha salido de tu corazón X que ha salido de aquí y que es una realidad absoluta se nota las culpas al otro lado ya le diré ya ¡eh! oye ¿qué material es este? es nuevo en el tiso de kingdom esto este material es nuevo ¿qué hay ahí arriba? que no veo joder ah tiene que ser con la pelota ok ya 44 que se había roto la tubería del agua de la bañera de casa y está chorreando a la cochera menos mal que la cochera es nuestra Dios hostia pues si pinta pinta a chungo sí pinta a caro ¿se puede ir solo con eso? ah entonces ya sé como se puede en vertical hay fallos en el diálogo de superpons 2 entiendo que me dices de coña no sé de qué estás hablando hasta ahora qué guapísimo este santuario ole igual he clavado me encanta aceptando de cabeza ala ya nos quiere abandonar en fin hay que poner velitas y de las grandes yo pongo mi velita velónica si quieres qué guapo tío y ahora hostia qué guapo tío epicardo yo recuerdo en extensión que se fue a echarse una siesta a la mitad yo también lo recuerdo totalmente si te gustan esos objetos puedes sacarlos fusionándolos a algo y separándolos en arcadia muy buena idea me gusta a ver si puedo no tengo nada para fusionar me cago en la puta aquí no puedo no se puede pues porque estoy entre barras ¿laura? uy no me gusta bastante peña al vídeo entonces me rayé como va a ser verdad Raúl dios haz captura de pantalla laura dios dios laura ahora mismo en este preciso instante hace tres años entraste aquí y dijiste ¿qué hace este tío? ¿quién coño es? épico bueno yo ya te conocía por eso épico Laura felicidades hace tres añacos completa y vuelve a entrar vale hace tres años empezó tu tortura básicamente eso Laura oye y lo bien que ha cambiado tu vida pero que ha cambiado tu vida entré aquí te di follow y se te cayó el directo anticlimático como siempre la mía empezó cuando conocí a H que bonito ¿cuánto hace que conoces a H que por cierto no sé si me has contestado antes a lo de que si es la primera vez o no que os veis mi vida ha sido una montaña rusa desde entonces bueno ha sido increíble tú piensa en la gente que has conocido la una has conocido a Gemma que has conocido a mí a mi hermana a Dani a a Echo a yo que sé a Diana a H no la has visto a Peri no a Peri si Peri la has visto a Barchero mira Danca te lo voy a decir de una manera que lo entiendas la próxima vez que me spamees Mario en el chat seguiré hablándote como siempre hasta hoy ¿qué te parece? ah digo la tortura vale vale grande Abraham ¿cómo estás? a Noelia a Carpio ya sabes que es de los motivos más importantes por los que estoy aquí oye eso a mí esa frase no me la has dicho el con el que cumples tres años es conmigo Gemma seguramente ese día no estaba así que con ella no creo que cumplas tres años seguro que no estaba aquí seguro que estaría en otro lado en Calvorotas ¿sabes quién me llamaba Calvorotas? no perdón mi hermana le llama Calvorotas a mi abuelo de Murcia hola Alex volviste más guapo gracias Abraham es que he hecho engordado más porque no he parado de comer como no sea por eso tampoco que te he mirado y te diré cosas bonitas ¿qué tal Alex? vale sí que me deja voy a ya pero pero si la separo hay que hacerla en casa algún día no sé cómo vamos con la casa volviste más pons me has fallado Mario ¿por qué? casi tres años hostia Danca a ti te queda nada también te quedan 24 minutos me seguiste el mismo día que Laura ¿no? de la maestra te dejará separar la veremos esperaba que hicieras una cosa ¿dónde está mi voz? pues espérate que no esté para lavar no está lo juro no está no está Laura te lo juro por mi vida que no está en serio no está eso supongo que mi madre antes de irnos o algo mi padre lo pondría en algún lado la van guardado te lo juro es súper anticlimático en serio en serio no está ahora le preguntaré a mis padres dónde está el bordo lo han guardado lo que se la han llevado qué raro no entiendo han tirado el gorrito no pero no sé dónde está el mismo día el mismo día que quién que Laura Laura ha hecho tres años ahora hace cinco minutos vinimos en la misma ride puede ser Danca tardó más en seguirme qué fuerte Danca ahorita que si no a mis 25 años he aceptado que me gustaría ya no estar tan delgado con el gimnasio que no llevo mucho un mes me siento más a gusto pero si busco subir un poco más volumen no sé mucho de eso pues dale Abraham como te sientas más seguro tú tío yo igual así mucho más antes volando hace hostia un año y medio volando cojones what por qué así me voy esto ha sido el colmo Laura anticlimático qué esperabas o sea de verdad qué esperabas después de tres años realmente esperabas algo distinto no me lo llevé el libro de Mario está en oferta pues sería la primera noticia para mí queda un libro solo ¿cuántos quedan? no lo pone ¿no? no queda ninguno se han agotado se han agotado y en Amazon también se han agotado hostia qué raro o sea tampoco ponen muchos pero esperaba que te pusieras el gorrito y me dijeras algo bonito pero ni uno ni lo otro ha sido perdona te he dicho cosas bonitas dentro de mi mariez te he dicho cosas bonitas y lo del gorrito pues oye ya sabes anticlimático como tenía que ser no esperes otra cosa no quieras cambiarlo más épico que esto no puede haber nada que haya sido anticlimático es más imagínate que ahora pongo el clip antiguo de Danka y sale un clip tuyo eso sería increíble ya a ver si sale el huevo ¿te imaginas que sale el huevo? me muero no uy sale mi primo junto con los planeadores la seta exhaladora no no hice foto al Clio porque porque era imposible hacerle foto al Clio tú todas las o sea si luces serán de luz no todas las luces serán de luz ¿has puesto? esto es ahí en la superficie ¿no? no hace toma por culo hostia mi primo tío qué grande Yoshito ha carrileado entre el jefe iba a salir la alerta legendaria de Yoshito sorry Laura no ha salido nada tuyo después tú de mis dos años no dijiste nada hola Goushin Goushin Laura y yo acabamos de hacer tres años ¿qué te parece? me parece que estemos saliendo ¿tienes algo que quieras separar? sí separa esto cojones no puedo de la espada pero porque porque es de la espada porque es que claro a ver una cosa Musashi yo te lo iba a preguntar esto ¿qué me van a dar? no puedo separar una boya entiendo ¿no? ¿qué me van a dar el objeto boya? ¿no? ¿o qué? tres años pocos me parecen es más me abandono me acuerdo de esto ah no no me acuerdo de esto ¿cómo era Abraham la frase que te gusta? he llegado a 100k es que grande Abraham epiquísimo la bola ya pero ¿qué hago con la bola? nada estoy leyendo la la relación x yema que no la estaba leyendo el objeto polla el objeto polla exacto mi sub vence en tres días ya no está Yoshito para regalar el sub este mes o sea quien quiera sub ahora este mes se lo tiene que hacer se nota de hecho porque ni Danca tiene sub ni X tiene sub ni Musashi tiene sub ni Daniel no tiene sub la verdad que está muy bien estar tanto tiempo en un canal y celebrarlo diciendo un mensaje especial sí tres años de sufrimiento y me dice que han tirado el gorrito que no lo han tirado bueno entiendo que no lo han tirado no sé dónde puede estar no sé por qué lo han guardado es raro ¿has visto el trailer del nuevo Zelda? no no lo hemos visto no lo hemos visto Verónica no nos queremos spoilear a nadie lo he preguntado al principio del stream hemos dicho ¿queréis ver el nuevo trailer de Zelda? y la gente ha dicho no pues nada pues no se ve ya lo jugaremos cuando salga ya lo jugaremos día 1 la gente lo usa como instrucciones claro pero no claro lo usas en cuanto te lo dan aquí no como ítem porque no hay ítem como tal ni cápsula ni mierdas de estos Mario soy el ol de este canal sí tú eres de los primeros me acuerdo de esto ni me acordaba de esto faltan 12 dólares sí faltan 12 dólares para la meta tengo aquí la gente apuntada de quien ha participado así que si quieres participar o alguien quiere participar ya sabéis gorda sigo yo sí le he visto mona mucho me han dicho que sí que está guapo tiene buena pinta yo le doy el mío por ti no tiene que estar tiene que estar en el no sé dónde lo habían dejado es que no está en la habitación eso es lo raro no, no, no está no sé no sé dónde coño está no lo habían guardado no lo habían guardado en la caja de navidad porque porque está arriba en el trastero y dudo que hayan abierto el trastero solo para guardar un gorro de navidad o sea que tiene que estar por no sé o a lavar o no sé tendido qué hora es las 11 tengo mucha hambre no puedo tardar en hacer esto a ver voy a hacer nada primero creo que me toca segundo creo que me toca segunda de esto ¿no? ahora os leo un momento había un set que lo subía al nivel 2 mira tengo el de la guardia real lo puedo subir ahora este era este es el que tenía que subir al 2 ¿este se sube de nivel? ¿el de la guardia real o no? si cada vez que veas Mario puede ser parar el arma por si se te olvidó no no puedo con la espada maestra no está limpio el mío que no que coño que tengo el mío por ahí seguro está por ahí cada vez que ves más cosas tendrán más ganas del juego mejor esa es la idea te arreglé el problema que tenía con Paypal ¿qué te pasaba? yo estoy debajo ¿en qué lindes? ¿cómo vas a estar debajo en la hora? tendrías que estar feliz ¿no te gusta que hayas sido anticlimático? a mí me parece más guay la verdad que hayas sido anticlimático o sea que sea la primera vez que no tengo el gorro aquí desde que está el gorro es me parece épico ¿qué quieres de navidad Mario? pues no lo sé la verdad no tengo nada pensado dinero para ahorrar a la casa creo que creo que en el T-Shot the Kingdom ¿sí? sí ok pues entonces vamos allí la primera era aquí que poco no el que a ver Mario pon un lover conmigo dinero lo queremos todos claro uy iba a hacerte shoutout ¿cómo se hacía? lover lover y y y arroba o sin arroba arroba 70 nada mal escríbelo tú hazlo tú a ver tú madre mía Danielo eres un pedazo de simp solo has venido al chat a decir hola eco que buena estás eco love eco amor eco que simpiador extremo 40 55 toma lo escribí mal seguramente lo feo con lo mal que me has tratado últimamente sí, sí pero te quiero yo más que tú a mí ¿qué te parece? X que se ha ligado un 54 ah no del 54 de Gemma un 29 Pepo fatal me parece Pepo terrible ofialenten dejó mi época de simp ofialenten dejó mi época de simp y las patatas y el azúcar aún no puedo dejarlo ¿qué? ofialenten ¿qué es eso? 53 53 no, no, no vale vale el primero Danielo para que me enfado contigo por estar spameando no puedes spamear en mi canal me enfado cuerno de Gembo Goblin y viste la de hostia te piden tres cuernos de Gembo Goblin que te enfadas con Alba por spamear así que tú tampoco puedes oficialmente oficialmente ¿cómo? oficialmente que me he perdido me disculpa mi dislexia ya vi si lo escribí muy mal bastante mal no he entendido nada de lo que has dicho ah oficialmente ah oficialmente dejo mi época de simp mi época de simp y las patatas a ver lo de simp me da igual pero las patatas no puedes dejarlas eso es imposible no se dejar las patatas Alba está durmiendo sí, sí oficialmente le conocemos compatibles a ti te gusta Mario y a mí me gusta Batman quien está ligando por aquí todos por lo que ves menos yo yo estoy con la hada yo estoy con la hada satén Madrena a Diana pero que te has pasado 20 horas de stream que has estado streameando 20 horas eso que va Diana adiós hola Jorge hola Lucecita Lucecita es VIP de Diana hola Carol yo no estoy ligando estoy triste no estás triste hombre yo estoy contento Laura por los 3 años de verdad estoy contento en serio ladri Nacho es mi rival oye Nacho y Zulia es verdad Nacho y Zulia es último día que están juntos en Fran se han ido cenar o algo pero no han dicho nada esto se ha pegado que tal que tal como estás aparece Lona de golpe justo cuando pregunto por Nacho y Zulia 3 horas sin nombrar a Nacho lo nombro ahora mismo y aparece Lona que opináis hola Iván Iván tú estabas aquí antes bueno o has pasado a saludar y te has ido pero antes has pasado por aquí bueno gente me voy a dormir cuídense mucho y disfrutes say os quiere y gracias por todo que grande así es muchas gracias tío thank you thank you thank you que vaya muy bien el viaje nos vemos bueno no sé si te irás pasando o ya nos vemos la semana que viene tú tienes racha entiendo que te pasarás para la racha al menos o no sé lo que tengas que hacer muchas gracias así el tío y muy buenas noches thank you thank you thank you yo debería ser vivo en el canal de Diana pero no me quiere ya lo he visto ya Jorge lo he visto esta mañana bueno este mediodía 20 horas no 20 horas no pero cuántas horas has echado Diana un montón ¿no? han dicho que se iban a cenar ah pero no a cenar de cenar en casa sino a cenar fuera entiendo ¿no? claro entiendo tú has dicho que era muy pronto sí pero yo pensaba que iban a cenar tipo ahí en su casa un bocadillo croquetas no que se iban a cenar fuera no lo han dicho eso ¿no? grande asier no sé que te dijeron con la rain me han dicho putero entiendo que se lo has dicho tú pero bueno está bien no pasa nada me podéis llamar putero de verdad no os preocupéis yo lo aguanto perfectamente intentaré pasarme vale vale dale asier pues aunque sea saludar sí para la racha sobre todo gracias asier gracias por el apoyo gracias por la sub gracias por estar hoy por hablar aunque te hicieras la maleta y muy muy buen viaje muy buen viaje tío y esto es de viaje dios habla por el disco si te aburres deja de recordarme lo sola que estoy gosin está mucho donde diana o sea esta gente ya la conoces tú gosin yo he entendido afuera ah yo no yo he entendido que se iban a cenar economic no eres para eso lo debolecha gpt grande asier lo ha dicho ella ya lo sé me lo imaginaba lucecita me lo imaginaba yo tiene durum uff dejo todas mis habichuelas para los simpers me apetece un durum eh para que lo has dicho están en casa no mira el discord pues si están en casa no han dicho nada hace 3 horas que no han dicho nada mira están hablando en el general hay gente hablando en el general les voy a decir menos hablar en discord y más hablar aquí pues de puta perronzos comida y recetas entiendo no sé no no creo que no que dices lona si pone gpw garcía de poe como no sea como la casa de nacho no sea garcía de poe en principio oa mario bien hoy he avanzado muchísimo gameplay no he hecho nada de ya o sea hemos hecho ya chatting durante todo el puto gameplay o sea estoy muy contento hoy porque pensaba que si jugaba lo típico que no habla casi nadie cuando juego pero hoy hemos estado 4 horas y media hablando y jugando a la vez o sea muy bien hay que cambiar esos hábitos perfecto ojo a ese koga kai yes mira esto te gusta koga kai lucecita mira mira a mi de esto gracias por el follow lo amo pues yo estoy obsesionado con koga kai me flipa habla por eso que están los pestes ahora escribiendo si si ya veo ya que han de luciar le sabe a koga kai épica a ver a ver a ver avísalo un montón a ver ser meta que haces hablando en discorino aquí te reviento la cabeza si es en casa muy cutre poner mantelitos de papel de un restaurante además sería muy cutre entiendo que están cenando fuera no en la casa no en su casa yo creo que ha sido yo creo que ha sido una lógica aplastante de lona que ha dicho si digo que esta es su casa la gente va a ver que realmente no es su casa porque es obvio y pensarán que yo no he estado en casa de Nacho pero no ha funcionado lona no ha funcionado sabemos que has estado y estás ahí así que deja de hacer el tontaita por favor amo el karate ¿haces karate? ¿de dónde eres? dime que eres de Barcelona y que conoces un sitio muy épico de karate por favor pues dale tu cartón promocional de cómo entrenar a tu galón cuando vemos karate que ida en directo que muestre esto decís esto de aquí ah no ah el cartel ah me entiendo perdón ¿no? que descanse María esta mañana seguramente se abre si abro en Mario Gaming Javi en el desafío Friki te vas X o te estás despidiendo de mí ¿por qué? no sé soy de Madrid ah lástima mi padre ha sido campeón en karate uy 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 eso me interesa que yo este año me quiero apuntar no es como me quiero apuntar a karate este año o sea que me interesa enseña el gorrito anda joder no sabes que es un batarang eco es muy fácil adivinarlo García de Pou no es un restaurante es una marca Dios Lona ha ido a buscar el restaurante en el que se supone que está Zulia y Nacho porque se pensaba que era un restaurante madre de Dios santo entre lo de ayer que le dijo que no le dijera guapa a mi hermana y esto empieza a dar miedo esta relación empieza a dar miedo que con cuidado conseguido de manera legal sobre todo eso estoy sin real life de karate ojalá al volver pensé que estaría despidiéndote sí me voy a despedir ya realmente yo creo que me voy a ir ya sí Mario en karate te fundía en vivo yo hice taekwondo en fin los celos en fin en fin dona madre del amor hermoso estás bien en verdad yo quería acercarte pero donde vivo no hay ninguna escuela buena así que no me quedo más remedio que taekwondo yo es que cerca de mi casa tenía taekwondo también hice un año o dos cuando era pequeñito pero no se me daba muy bien la verdad y lo dejé no quería que el ship del año fuera amenazado totalmente ya te vas sí yo creo que me iré ya ¿no? voy a acabar de mejorar la ropa o ya he acabado ya he acabado sí es que tengo mucha hambre además yo creo que es buen momento ya para acabar oye muchas gracias por el apoyo de hoy porque a pesar de que he seguido jugando habéis hablado casi bueno habéis hablado todo el rato y eso la verdad que está bien así que muchas muchas gracias me ha desmaquillado ya a dormir sí yo también me voy y Diana más anticlimático no puede ser este aniversario mejor dejarlo así venga Laura dime a quién le tiro right dímelo tú hoy tú decides tengo cuatro pestañas de Mario ¿quién me ha tirado tanta right? ¿Hacho? Diana y yo estaba en ellos Copu le ha hecho de right a volando ¿no? porque tenía Copu también y tengo Mario ahora así que entiendo que Copu le ha hecho right a volando supongo sí ¿no? vale y quién más va a tirar right Rizo quizá Rizo creo que también estaba de Lurk debe ser Rizo pues eso que muchas gracias por el apoyo justamente yo hoy no tengo a nadie interesante ¿está Airy? no está Airy tampoco creo es que como no la sigo ¿está Airy? es que no la sigo yo en Judo saqué unos muslos epicardos que gocéntrico el pavo este Copu va volando ¿no? se ha ido a las 9 el Copu va abierto para el trailer para meterle caña a lo del trailer sabiendo que hoy tendría gente y ha dicho a tomar por culo ya no trabajo más puto Copu vaya tía está Airy sí lo conozco no pero era para preguntarle a Laura si le interesaba a alguien si no le tiraré yo mira le vamos a tirar a Len no le vamos a tirar a Chío que está extensible a Ninten Chío o a Len ¿qué preferís? Len está con el Pokémon y Ninten Chío está no sé haciendo ya chatting ¿quién de los dos queréis? está extensible por una semana que va lleva 22 días o algo así sigue sin seguirla no sigo aún a Airy no full trailer del Copu sí ha abierto por el trailer y ya que cabrón anda que no sabe el tío ¿A Chío? vale pues a Chío va Laura ¿Chío o Len? tía de reta ese tal ser meta ser meta mis cojones el ser meta que le he visto ahí en Discord y he dicho eh ser meta por favor vale no lastimes a tus que eres seguidores da igual Mario a quien tú quieras cara o cruz haz cara o cruz Laura haz comando moneda cara Ninten Chío Cruz Len ha estado muy bien en tu directo ha estado muy bien en tu directo como siempre gracias X ya sabes que yo me lo paso bien contigo también cuando quieras estar aquí ya sabes y ánimos con Gemma yo sé que puedes lo vas a conseguir Cruz pues a Len venga pues nos vamos con Len Len VGC Epicardo eh tiene canal solo seguidores bueno ¿por qué tiene canal solo seguidores? Jope está por ver eso eh oye merci por merci por el apoyo de hoy en serio me lo he pasado muy bien muchas muchas gracias eh a todo el mundo nos vemos mañana en Mario Gaming a las 7 y seguramente luego abra yo creo que luego abriré me parece una dudilla antes de que te vayas ¿tú sabes dónde están las gatas que no andan y tiran pa'lante? ¿dónde? eso mañana a las 7 Mario Gaming desafío freaky repesca si pierdo me voy a la mierda del evento si gano perfecto y a las 8 seguramente abra stream cuando acabemos yo creo que sí y el domingo en principio también abriré ¿vale? hasta mañana usa como dines sí felicidades Laura tres años claro muy bien falta falta y la verdad que no 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 Gracias.